Lo que queremos es conocer a Zurdo. Para mí Zurdo es igual a Endurama y Endurama es igual a diversión. Ha habido muchas lágrimas, ha habido muchas risas, ha habido miles de anécdotas. Endurama lleva ya casi 10 años. De Enduro y Guadarrama. Y yo, los primeros años, lo pasaba muy mal. Luego y al final, Madeira surgió en la bici, como ha sido el primer campeonato de bicicletas eléctricas organizado por la Unión Cidística Internacional. La celebramos nosotros. Lo de Granada. Yo me he caído dos veces en madera. Y las dos veces me da dos cuestiones. Hasta el principio, las eléctricas, esas eléctricas. Venga, cuéntanos tu experiencia con las e-bikes. Muy buenas, bikers. Bienvenidos de nuevo a la terraza. Aquí estamos almorzando hoy con un invitado de lujo, el Zurdo. Teníamos muchas ganas que viniera. Nos ha costado, hemos estado ahí, que viene, que no viene, que viene. Pero se ha venido con la moto desde Madrid, ¿eh? Ahí está. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Ahí lo tienen. Tienes salir de Madrid a almorzar, ¿eh? Tenía 10 minutos y he dicho, pues me vengo para acá en un momentito. Es lo que tiene. Pues soy un tío rápido. Bici en moto. En moto, en lo que sea, en lo que sea. Qué pena que tiene. De hecho, ¿qué plan puedo yo tener hoy? Mejor que irme desde Madrid a Alicante. Después de cambiar un par de veces. Hasta Alicante en moto con 10 grados. Para almorzar con los pinipón, con los pinipón. Es cierto, porque ha hecho muy bueno, menos hoy. Que hoy... Hoy hace bueno para estar aquí. Porque a la hora que se te ha hecho con la moto, no ha corrido mucho, ¿eh? No, no, no. A la hora que se te ha hecho con la moto, a esta hora, a un día normal, bueno, los camachos serían así de grande y empezarían a chorrear aquí. Y hoy está todo muy agradecido. Estoy muy agradecido. Bueno, primero, buenos días a los dos. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos los seguidores de Hinchu and Sister. ¿O Sister y Hinchu? Y no, muchas gracias. Quiero hacer un pequeño... Porque es que sé que mucha gente lo está pidiendo. No son de atrezo, son de verdad. Luego me voy a comer en vivo y en directo. Luego vamos a hacer un pequeño descanso para... Voy a coger uno de sobrasada. Este es el ideal para hacer una entrevista. Si me queda esto naranja, me adicáis. Te quedas los dientes naranjas. Bueno, son reales. Son reales, son reales, son reales. Son reales, son reales. Luego voy a probar una a ver si por lo menos... Incluso están hasta buenos. Pero lo hemos hecho porque venías tú. Ah, vale, vale, vale. De normal son de plástico. Esperamos que tú almuerces, porque hasta ahora hemos traído almuerzo a todos. Y nadie ha comido. Ha almuerzo a pocos, ¿eh? No, sí, alguien ha comido algo. Sí, cuando paramos, pero la gente luego... Pero hoy, la hora que es, yo creo que sí. Y si no, lo guardo y nos vamos que hay un bar allí que hace unos bocata. Sí, sí, sí. Me apunto más a bocata, me apunto más a mí esto. Me gusta porque soy muy... Me gusta mucho lo dulce, pero vamos, un bocata no hay que... Hemos acertado. Fíjate que hoy habíamos pensado traer fruta y al final hemos cambiado. Mi hermana... Tengo la vocalera, ¿puedo hablar así? Sí, tapatela. Mi hermana todas las semanas intenta convencerme de que quite todo esto. Me gusta, hay un poco de fruta. Voy a poner un bol de fruta, con yogur, con chía y sopa y todas esas cosas. No me deja. Y dice, ¡ah! ¡Qué tontería es esa! Eso es cuando vengan así, alguno de esos que vienen de entrenamiento. Cuando traigamos algún dietista. Venga, va. No, 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 no. Vemos que yo hablo muy poco, yo hablo muy poco, entonces no creo que esto dure mucho. Nosotros hemos juntado tres que hablamos poco, pero yo creo que nos ganas. Como zurdo habla mucho, sí que le voy a pedir que me dé, yo qué sé, cinco segundos para presentarle. Y a mí me gusta presentar con frases o con cosas que, bueno, que he leído por ahí. A ver, a ver. No, qué va. No, para quien no le conozca, que yo creo que casi todos le conocéis, sobre todo los que habéis practicado de enduro, competido en enduro, para mí zurdo es igual a endurama y endurama es igual a diversión. ¿Vale? Eso el concepto, ¿vale? Así de entrada para que se os quede. Y luego, bueno, pues Sergio. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Sergio, conocido como zurdo para los amigos. Sergio, porque mi apellido zurdo, mucha gente dice, es que eres diestro, es que eres zurdo. No, no, soy diestro. Ah, eres diestro. Soy diestro, me cepillo la mano con la zurda, no me preguntes por qué. ¿La mano o los dientes? Los dientes. No sé, igual que se pasa, el cepillo por la mano. Me cepillo los dientes, me cepillo los dientes con la zurda y me apellido zurdo. Y todo el mundo me llama zurdo, excepto mi madre, mi padre, obviamente mi padre es otro zurdo, y mi hermana. El resto de la gente no sabe ni cómo me llamo. Voy a dar una primicia. Tengo dos nombres de telenovela. De telenovela. Mi madre quería a Rubén, y mi padre quería a Sergio. ¿Y qué se dijeron? ¿Sergio Rubén? Qué mejor que Sergio Rubén. Ah, pero... Sergio Rubén, mi amor. Va a mirar porque la vida es peor. Espérate. Mi padre y mi madre se pensaban que iba a ser una chica. Sí, 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 lo sé. Pensaba que iban a ser una chica. Si es tu nombre. Si es tu nombre. Pensaba que iban a ser una chica y le iban a poner María Jesús a la chica. Y luego salió una colita y dijeron, Jesús María, no está mal tampoco. ¿Pues Jesús María? Pues Jesús María. Sergio Rubén, y aquí... Y Paz. Paz, Paz. A secas. Aunque ella se llama Paz y mucha gente le llaman Mari Paz. Sí. Es que muy... Y le ponen el Mari solo. Solo. Sin tenerlo. No pasa nada. Yo por eso no me enfado. Jesús María, Mari Paz y Sergio Rubén. Y Sergio Rubén. Bueno, vamos a hablar un poco de Sergio Rubén porque... No, por Dios. Hoy lo que queremos es conocer a Zurdo. Eso. ¿Vale? Entonces, bueno, Zurdo es otro flipado de la bici. Nosotros nos definimos como flipados de la bici. Lo soy, lo soy. Y además es que tenemos bastantes cosas en común. Porque al igual que nosotros... La velocidad no, ¿eh? Bueno, esa es una de las cosas que... Que tenemos que comprobar. Que todavía no te hemos claro. Porque tienes que venir, en vez de almorzar otro día, a montar en bici. Nunca hemos montado en bici contigo. Entonces, dentro de las cosas que nos unen está... Que somos más o menos de la misma quinta, que... La vieja, ¿eh? Ya pintamos. Bueno, él bastante más mayor que nosotros, ¿eh? Que descubrimos el mountain bike y... En los 90, finales... En los finales 80, principios de los 90. También. Eso no lo sé, yo ahora que nos lo cuente. Y ya nos enganchamos. Ahora lo va a desarrollar y nos va a contar cuáles fueron sus orígenes. Y que, pues, siempre hemos estado relacionados. O bien con las dos ruedas, o con la bici. Y sobre todo con las modalidades más... Sí, más gravity. Más gravity o más radicales. Bueno, al principio no, porque no sabía lo que había. Antes había... ¿Tú no corrisas en la Copa Larios? No, yo corrí el Coronas. El Coronas. Oye, pero la Copa Larios fue antes que el Coronas, ¿eh? Yo corrí la Copa Larios y fue 90. Yo corré más. ¿Tú, pero eso era de 15? Sí, pero... Pero... No sabía ni lo que había que correr. Yo también corrí, yo también corrí, pero creo que no acabé ninguna. ¿En Val de Morillo? ¿Ahí? Un Coronas en Val de Morillo. Un Rampón. Mira, yo tenía... Ahí os conocéis, ¿eh? Sin saberlo. Yo tenía... Pues, ¿qué tendría yo ahí? ¿16 años? Pues, yo tenía por ahí, sí, también. Sí, sí, sí. ¿De qué año eres? Yo soy de 75. Vale. No voy a decir la rima. Entonces... Yo del 7, yo del 7. Yo soy del 81. Tú eres más jovencita. Tú eres la jovencita. Tú eres como mi hermana, casi. Sí, sí, sí. Yo sé, la peque del grupo. Pero... Pues, sí, sí. Ahí estamos todos, ¿eh? Estamos todos. Somos de la misma. Mi primer corona fue el de Alcoy. Que cayó, llovió. Llegó un momento que a mitad de carrera no iba la bici, se bloqueó todas las ruedas, todo, y tuve que ir andando hasta la meta. Es decir, que tampoco la terminé. Eso tenías que haber puesto la bici de 29 con rueda 26. Exacto. O sea, en aquella época no sabía ni qué iba a aparecer. Allí teníamos bastante porque alguien pensaba que detrás, con una 24, nos iba más rápido. Como para pensar en el 27 y medio, en el 29, en el plus, en el FAT. Nada, nada. Entonces, tú empezaste en el rally, realmente. Bueno, yo empecé... En el mountain bike. Yo, mi deporte... Mi deporte, curiosamente, no tiene nada que ver con esto. Mi deporte porque mi padre... Bueno, yo nací en Madrid, pero muy pequeño. Hice un pequeño periplo por ahí, por el San Sebastián, Donostia, Salamanca, y con 5 o 6 años acabé en Ávila. Y ahí he desarrollado toda mi vida, excepto la universitaria, que ya, pues, hay universidad en Ávila, pero hay cuatro carreras. Me fui ya a Madrid. Entonces, mi padre siempre ha sido muy deportista. Mi madre ha tenido una tienda de deportes. Y, bueno, pues, no me digas por qué. Mi padre llegó un... Se puso de moda. De hecho, venía un japonés a dar clases de karate a Ávila, dos o tres veces por semana. Y ahí, con 5 o 6 años, pues, ahí aparecí yo a hacer karate hasta los 19 años. Fui campeón de Castilla-León, cinturón negro, tal, todas esas cosas. Entonces, cuando vayamos a Endurama y vayamos a quejarnos, nos quejamos suave, por si acaso... Anchote soy, porque soy anchote, porque, además, los que estuvimos haciendo karate, todos tenemos un cuerpo... De aquí abajo, no, pero de arriba somos muy anchotes. Bueno, o sea, es una serie de ejercicios que, al final, bueno, pues, te marca. Pues, como un tío que nada, una mujer que nada. Eso va bien para el Enduro. Va bien, va bien. La verdad es que lo reconozco, va bien. Lo único que se me cansa de vez en cuando es esto, pero en cuanto pasan... Pero de aquí arriba no he tenido problemas en mi vida. De hecho, no lo voy a hacer ahora, pero si me dices que me haga 100 flexiones, a pesar de que lo que dice mucha gente, yo te las hago de la mismo, incluso 50 con una mano. Te iba a decir eso. Eso es una fantasmada. Con una mano te la he hecho yo, pero a 50 no llego, ya te lo he dicho. No, no, sí tengo... He siempre tenido mucha... De torso superior, sí que es cierto, tiene mucha capacidad. Bueno, pues, yo empecé con el karate. Y mi padre, pues, dentro de un día de eso, se empezó y compró una bicicleta de carretera. Una torre. Y en los finales de los 80, por ahí, mis abuelos, antes, cuando yo nací, tenían una casa en Cercedilla. Y Cercedilla ha sido cuna de dos deportes, o no cuna, o base de dos deportes en Madrid. El trial, tanto de bici como de moto, en la zona de Madrid. De hecho, había una tienda muy potente que se llamaba Alfa, que movía mucho allí. Y, más tarde... El mountain bike. El mountain bike. Entonces, una vez, un día, vimos por ahí una bicicleta de mountain bike y dijo mi padre, veníamos con la bicicleta de carretera. Imaginaros las bicis de aquella época. Sí, sí, sí. No hace falta resumirlo. Y compramos una bicicleta. Compramos una bicicleta. Luego fueron dos. Una para mi padre, otra para mí. Miento. La primera vez alquilamos una bicicleta en una tienda que se llama Mountain Shop, cuyo padre de uno de los competidores viene ahora a competir, Nacho Barreno, y alquilamos ahí unas bicicletas, y de ahí nos subimos a... Pues bueno, pues lo que es, fue en fría, con el chándal, como se hacía antiguamente. Lo que uno tenía. Lo que uno tenía. No es un material deportivo, que el chándal no se hacía. Efectivamente. ¿Qué vas a hacer deporte? Pues con el chándal se hace... Y ahí tuvimos el primer contacto, y bueno, pues de ahí, como mi madre tenía la tienda de deportes, pues uno de los proveedores que tenía, lo conoceréis, Comet, que ahora compra un grupo muy grande, pues tenía muchas marcas, y tenía... yo creo que tenía bicicletas también y tal, pues compraron dos bicicletas, y ahí fue el inicio, el mundo de la bicicleta. Esa fue la semilla. Es muy paralelo a nuestra... porque nosotros fue lo mismo, es decir, bicicleta BMX, bicicleta de paseo, y mi padre vio en una tienda, era de deportes amorosos creo que era, de raquetas, y todo eso, de deportes, y que afilaba motosierras y todo eso, una bici de montaña, le flipó, creo que era una Megamo, y la compró para él, para él, y la llevó al campo y la cogía yo más que él, luego compró otra para él, y al final empezamos así. Realmente, yo creo, que las compraba para mí, pero decía que era para él, para que yo las cuidara, pero empezamos a montar así, y a mi hermana, la siguiente, te acuerdas, una rosa, porque las de chica eran rosas, y con la barra para abajo, ya ves tú, como si las mujeres no pudieran levantar para eso, cuando había faldas, sí, pero bueno, así empezaron, y así empezamos también, es decir, mi padre comprando, y sería esa época, sería 80 o por ahí. Yo juraría que la primera vez que monté una bici de una mountain bike, sería 89, 90, 91, una cosa así. Sí, o un poco antes, lo que pasa es que sí que es verdad que yo corrí ya una carrera en el 92, que fue una carrera de descenso que hicieron por allí por el pueblo, luego creo que al año siguiente a los dos hicieron la primera de España de descenso que le hicieron en Tibi, el primer campeonato de España de descenso, y fue unos años antes que en mi pueblo, pues, no había allí unos, iluminados, iba a decir, pero no iluminados, eran unos máquinas que decidieron hacer un open de, se llamaba, se llamaba descenso, descenso del valle, del valle, sí, del valle, y eran tres carreras de descenso, con bicicletas que todavía no existían las horquillas de suspensión, y así empezamos. Bueno, esos fueron los inicios. Hubo un impas de bici, me fui a estudiar a Madrid, y dejé la bici. ¿Qué estudiaste? Yo he estudiado empresariales, y especializado en marketing, no me digas por qué, me hubiera gustado más marketing. ¿Ves? Tienes razón, tuvimos el de los primeros invitados aquí en los desayunos, Alex, que tenía una teoría, y es que casi todos teníamos un perfil de... O de marketing o de ingeniería. O de marketing o de ingeniería, y dice, ya verás, como todo el mundo que pasa por aquí, y justo, yo digo, mira, uno de marketing. Bueno, la verdad es que no tenía claro qué estudiar, o sea, no lo tenía muy claro, no sabía que... No tenía una... Envidio mucho a la gente que desde pequeño quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser arquitecto... Tener una vocación clara... No, nunca, no lo sé, me da mucha rabia, pero es así. Sí que es cierto que una de las cosas que más me hubieran gustado, que no tiene que ver con el estudiar, hubiera sido ser deportista profesional. Pero no me digas en qué. Me ha llamado mucho siempre la vida que llevaba, ¿no? No pensando en un futbolista que dice, ah, dinero, fama, tal, ¿no? Sí, no, una dieta, sí. El sacrificio, el... Obviamente de vez en cuando hay alguna recompensa, esa vida de viajar y tal, pero es cierto que luego al final es una vida corta y luego tienes que tener un post, ¿no? Sí, tienes que tener algo más para cuando se salga. Pero me llamaba la atención eso. Pero como nunca tampoco he encontrado mi deporte, porque yo no tengo cuerpo de ciclista, ni lo he tenido nunca. Nunca he tenido... Que podía decir, bueno, aunque no tengas cuerpo, pues tienes unas cualidades, tal, pero es cierto que todo acompaña, ¿no? Tienes un... no sé si eres un tío como Pogacar, pero si en vez de ser como Pogacar pesaras por... O sea, que fuera imposible pesar 10 kilos menos, pues obviamente no subiría como subirías. Entonces, bueno, no tenía claro. Entonces, bueno, pues ya me fui a estudiar, subí estudiando en Madrid y tal, y ahí desenganché un poco. Y Merche, que la conocéis, mi chica, tuvo la increíble, fantástica, genial idea de decir, oye, tú montabas en bici cuando eras joven, ¿no? Y dije, sí, es que a mí los veranos me aburren soberanamente. Ahora he descubierto una afición nueva con el tema de... Bueno, tú montas para que tienes. Del mar, ¿no? Del mar, sí, del mar y tal. Pero bueno, pero bueno, porque soy una persona inquieta, ¿no? Pero me dijo, que no te compras una bici que está en verano aburridísimo y a mí me dejas aquí en la playa y tú te vas por ahí a dar pedales y tal. Y yo, pues sí, pues está bien. Y claro, como somos viejales, en nuestro recuerdo de la infancia teníamos la espinita clavada de decir, joder, la bicicleta de doble suspensión, cuando veías aquella Diamondback, Diamondback, Dual Response, según las suspensiones así. De las Tomeros. De las Tomeros, pero lo veías y decías, imaginaos la Trek esa, la 9100 o 9700, no sé cuál era. La tengo, la tengo. ¿La tienes? La tengo en el trastero, tengo todas mis bicis, todas mis primeras bicis. Mi primera bici fue también una Trek. Fue esa, sí, la 9700, que llevaba un basculante. Un basculante rojo. Sí, bueno, naranja, esa fue mi primera bici y esa se partió. Y luego en garantía me dieron la siguiente que llevaba el basculante de carbono. Ajá. Que esa es la que guardo, porque con esa gané el primer campeonato de la Comunidad Nacional de Descenso. Y en su época la vendí. Y se la vendía a un colega que luego era policía. Y yo cada vez que veía por la calle a Julio, le decía, Julio, la bici. Y me decía, tanto. Y digo, escúchame, que esa bici no vale tanta pasta. Cuando la vayas a tirar, me avisas. Y al final, a través de un amigo que tiene una tienda, me dijo, oye, ha venido Julio, me ha dicho que le hace falta una tija telescópica. Que si te la traes, te deja la bici aquí. Y le dije, hecho. Y entonces me llevo la bici, que la tengo, la he recuperado, y la tengo a cambio de una tija telescópica. Te salió barato. Me salió bien, me salió bien al final. Pero bueno, la bici ni corre, ya. La tengo para restaurar. Tengo esa, la primera de carretera, la primera de BMX. Tengo todas guardadas. Tengo lo menos 10 o 15 bici guardadas. Cuando me jubile, las pondré en marcha. Pues tuviste suerte porque yo no llegué a tener bicicleta de doble suspensión. De esa bici, me acuerdo, que salió en el número uno de bike. Salía ahí Juanma Montero. Ahí has ido a... Un tipo. Un tipo. Madre mía. Entonces, bueno, pues dije, pues yo me tengo que comprar una bici. Ahora que ya soy mayor y ya puedo tener un poquito más de dinero y tal. Y me compré una Orbea Rayón de segunda mano. Y ya, bueno, pues la Orbea Rayón ya. Hostia, esto, joder, esto. Orbea Rayón de segunda mano, que es, yo creo que es la primera Orbea Rayón que sacaron. Cuando me he vuelto a reenganchar, pues me reenganché en el 2011, 10, 12, una cosa así. Yo no me acuerdo exactamente. Yo creo que en el 10 o en el 8. Bueno, por ahí. Total que nada, yo tenía más cualidades. Y yo, donde había montado siempre en bicicleta, curiosamente, en Águila montaba en bicicleta, pero no mucho, sino más en Cercedilla. Y claro, en Cercedilla, pues sus sendas, sus cosas que yo daba. Y decía, joder, esto. Y ya, bueno, pues por medio de Foro MTB, que todos nos habremos entrado en algún momento y tal, empecé a ver. Downhill, hostia, esto sí se hacía cuando en mi época. X, Z, tal. Y de repente, en duro. Digo, ¿qué cojones es esto? Ahí verías las ordenaciones para bajar en DH, que siempre estábamos entre los 10 primeros. Yo me empecé a montar con unos que se llaman Saturday Morning Show, que salían, obviamente, los aves. Y salían y, bueno, pues hacían un intento de ruta con bajaditas y dije, joder, esto me ha molado. Evolución, ha pegado el... Dependientemente que hacía lo mismo, yo creo que también la edad, pues te daba una inconsciencia y una capacidad de poder hacer muchas más cosas. Que ahora la edad te la da, y las bicis te la da, pero te la quita la edad, perdón. Te dará la bici, pero te la quita la edad. Pues en aquella época te lo daba tu juventud, pero te lo quitaba la bici, ¿no? Entonces, bueno, pues descubrí otro mundo nuevo con la... Con el... Con el mountain bike. Otro nuevo mountain bike. Claro, porque allí en esa época era más mountain bike todo. No había... Ahora sí que parece que cada uno... Si eres endurero no puedes hacer rally, si eres de rally no puedes hacer descenso. Bueno, en aquella época había DH, XC y luego hubo una época que había el Dual... Sí, el Dual Slalom. El Dual Slalom también estuvimos corriendo. Yo no creo en mi vida. Luego se pasó al Forcross. Pero en el Dual Slalom corrí yo tres nacionales. Entonces, ¿nunca te ha picado el gusanillo de competir? Bueno, competí en el Coronas. Porque como organizador sabemos que... No, competí en el Coronas. Que has hecho muchas cosas. Competí en el Coronas. Luego competí en... La Big Ride. Que fue de las primeras que salieron a ti. Madre mía. ¿Fuiste a Castejón de Sos? No. No llegué a ir nunca. Fue la primera Big Ride que corrí. No. Y la primera especial. Yo no me acuerdo. Pero yo creo que estuve subiendo dos horas mil metros de... Preparados, listos ya. Vamos a la primera especial. A subir, a subir, a subir. Yo no me acuerdo, ¿eh? Pero igual fue entre una hora y dos horas subiendo. Me imagino serían... Y 800. Digo, como sean todas así. No fueron todas así, pero estuvieron a la par, ¿eh? Que terminé y dije... Igual, ¿no? Esto no es lo mismo. Pero luego seguí corriendo, ¿eh? Luego no... No, pues yo fui a Big Ride, fui a Ojen, fui a Cercedilla, por supuesto. Que ahí es donde conocí a mucha gente de... Entrevimos a Yaris, que ha estado por aquí hace poco, me parece. Saludos, Yaris. Nos vemos pronto, ¿eh? Viene a almorzar, ¿eh? Viene a almorzar. Nos hemos visto... Por tele... Digitalmente. Por el... Eso es, por el... Pero va a venir a almorzar, ¿eh? No te preocupes, que lo volvemos a congelar y lo sacamos. Sí, 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 pero yo creo que es de cartón. Yo creo que es de cartón. No. Pues allí conocí gente del sur, de los Ojen, con Poba, etc. Corrí también patones y algunas de Asturias, que también estaban moviéndose en aquella época. Y a partir de entonces, bueno, pues la verdad es que yo no he tenido... Ahí se nota todo, claro. No, hay gente que llevaba mucho tiempo, o lleva mucho tiempo entrenando y se notaba que había gente que venía del descenso, venía gente entrenando. O sea, para mí era un deporte nuevo. Y ibas un poco, pues a ver de qué iba. Pero veías que había unos niveles, ya empezaba a haber niveles... Había diferenciales, ¿no? Diferenciales, sí. Y bueno, he competido, he competido. No soy bueno, lo reconozco. Lo has probado, ya no te lo cuentas. Me gusta, pasa que... Yo hice carreras, a raíz de Ojen, hice carreras que a mí serían las carreras que más me gustaría organizar. Que de hecho ya, y ya entro a contaros un poco... Ahora te iba a preguntar eso, ¿de dónde te sale a ti la idea del Endurama? Nació, bueno, de Enduro y Guadarrama. Guadarrama es la sierra que hay en Madrid. La sierra que hay en Madrid. Entonces, también hubo una época que se llamaba mucho el Futurama. Claro, yo pensaba que venía más de ahí, del Futurama y todo eso. Fue un mix perfecto. Y joder, en la época que salió, pues había muchas palabras que acababan con el Rama este. Y aparte, bueno, pues el tema de Guadarrama. Entonces, la primera intención iluso de mí era haber creado una carrera formato de más de un día. Es decir, dos, tres, cuatro días. Que era lo que más me atraía o lo que más quería hacer de esto, en formato Enduro. Bueno, iluso lo digo porque hacer eso en Madrid, en la sierra de Guadarrama, es literalmente imposible. De hecho, hicimos una carrera y todavía no sé cómo me dieron los permisos. ¿Por qué? Porque hay un parque nacional, hay una masificación y una presión demográfica muy grande. Entonces, hacer cualquier cosa con permisos es muy complicado. Entonces, bueno, pues nació de ahí. Al no poder hacer, al intentar desarrollarlo, al intentar hacer ese formato y no desarrollarlo, no poderlo hacer, pues ya nos metimos en hacer carrera de un día. Porque la zona centro, que era donde iniciamos un poco la idea con los seres cerca de Madrid. Porque, bueno, entonces había, bueno, sigue habiendo el Enduro Astur, los gallegos siempre tienen muchas carreras, los catalanes, estaban intentando hacer algo. Bueno, pues dije, pues en el centro. Y fuimos a hacerlo en el centro y de principio empezamos en el centro, pero dándole, pues eso, un formato distendido. No era yo solo, era yo con un amiguete, con Roberto, que también ha desaparecido un poco del mundillo y tal. Vio, económicamente lo vio y al año siguiente se fue. Y, bueno, pues a partir de ahí ya, pues fuimos haciendo carrera y tal. A mí me, yo, como digo, y esto se lo digo a todos los organizadores, que vosotros habéis sido organizadores, o hay un patrocinio que te cubra, o tengas un soporte económico grande, o si no, si dependes única y exclusivamente de la parte... De las inscripciones, es muy complicado. Pero, entró el veneno. Entonces, ha habido muchas lágrimas, ha habido muchas risas, ha habido miles de anécdotas, pero al fin y al cabo, había algo que todos los... Que te hacía continuar, ¿no? Porque, lo hemos comentado antes fuera de cámara, Endurama lleva ya casi 10 años. Estamos en décimo aniversario. El año que viene, creo que es el décimo aniversario, y claro, habrán pasado muchas cosas. Nosotros te conocemos de escasos 3-4 años, si no recuerdo mal, pero claro, cuando tú haces balance de todos esos años, de todas esas carreras, habrá cosas que recuerdes como muy positivas, que te han aportado muchas flores, pero habrá otras negativas, o que... No sé si nos puedes contar un poco la parte más... Bueno, ha habido muchas historias. Hay cosas muy bonitas, la verdad es que... Y lo más feo de todo esto. ¿Por dónde empiezo? Por lo bonito, por lo feo. Lo feo. Lo feo. Lo malo primero siempre. Lo malo siempre. Yo soy así también, ¿eh? Soy así. Hemos llorado, pero escucha, yo pensaba que con 40 y tantos años ya no se lloraba, sino... Sí, que se lloraba algo muy... Pero va a decir a mí. Que llevo 3 o 4 meses, que lloro como una magdalena más de una vez. Pues ha habido momentos... También es cierto que el domingo post carrera te baja todas las defensas, todas las... No sé, las hormoras o el kit, ¡brum! Te pegan, entonces había viajes de Merche y míos, que bueno, yo tengo una autocaravana, tenemos una autocaravana, y muchas veces, pues a lo mejor nos hace falta vehículos, y Merche iba con el coche detrás, y yo con la autocaravana al revés, o bueno, como fuere. Y nada más salir, de recoger y tal, me cogía el teléfono, y desde que salíamos de la sede hasta que llegábamos a Madrid, continuamente hablando de problemas y tal, y la pobre mujer llorando, y es que fíjate, y es que es esto, y es que tal, y es que no... A mí esto no me compensa y tal. Es duro, es duro. Era tremendo, y yo los primeros años lo pasaba muy mal. Luego y al final, porque luego aparte tienen las redes sociales y... Sí, y la gente por las redes sociales a veces se pasa. Yo al final llevé un momento que dije, esto... Hay que cortarlo. Lo desconecto, o sea... Llegué un momento que hacía así, ¡pam! Y el lunes ni redes sociales ni... Yo tengo la certeza, no lo sé, quizás la sensación, mi corazón me dice que he hecho lo mejor posible, lo he intentado hacer lo mejor que he podido, y creo que la gente, en global, que era lo que a mí más me... Cuando tú haces algo de corazón y ves que no tienes mayor pretensión que la de hacer algo que te apasiona y que los demás disfruten con eso... Y hacer disfrutar a mucha gente. Claro, por eso digo que los demás disfruten con algo que tú estás haciendo, de manera, obviamente, obtienes un beneficio económico, pero como estáis diciendo Zurdo, para poder cubrir... Joder, tío, yo para mí eso es hacerlo de manera desinteresada, porque qué necesidad tienes de meterte ahí. Pues necesidad no tenemos ninguna. A veces hay que estar dentro, porque a mí me pasaba. Claro. Y yo a veces recibía comentarios, porque éramos también un equipo, Juanjo y yo éramos los que llevábamos un poquillo en la parte administrativa, yo además la parte de circuitos y todo eso, y a veces que teníamos, ¿cómo se aprovecha y tal? Y decía, madre mía, Si supiera esto, es que este me ha dicho tal, tal... Mira, nosotros nos patrocinó Subaru, dos años, y nos cedieron un coche. Cada año nos cedieron un coche distinto. Bueno, entonces llegamos a las carreras, yo quiero pensar que lo decían de coña. ¡Joder, Zurdo! Con la carrera de la anterior. Fíjate el coche que se ha podido comprar. Dale, digo... Coche este, vamos a ver... ¿Tú echas números, tío? ¿Tú has echado números? La envidia es muy mala. Yo creo que ya no es envidia, es criticar por criticar. Claro, nosotros estábamos flipando, tío. ¡Ay, que Subaru! ¿No se ha dejado un coche? No lo rotulaban, tío, ponían en Durama, Subaru, tal... Y decían, hombre, tío, súper guapo. Nosotros haciendo, pues, las fotos en el Subaru con el... Dándole caché a... Tenía alguna bici por ahí, así, molona para ponerla con el coche y tal. Digo, joder, digo, madre mía. O sea, que eso es... De esas ha habido mil. Algunas duelen más, otras duelen menos... Y depende de quién venga. Organizativamente de organización. O sea, ya de mero hecho de organización, por supuesto, nosotros habremos cometido errores. Eso es indudable. O sea, es que no... Siempre se cometen. Eso es así. Hasta las competiciones más profesionales. Pero luego, la burocracia. Alcaldías, concejalías. Esa es la parte que yo me quitaba. Eso es lo más ingrato. Eso es lo que delegabas... Eso es lo más ingrato siempre y lo que menos apetece. Porque al final estás tratando con gente que ni le interesa lo que estás haciendo, ni le motiva, ni nada. Y tienes que hacérselo ver y es muy complicado. Pues eso está tremendo. Luego teníamos, pues eso, ya te digo, multas que hemos tenido. Que te venían a los tres o cuatro meses. Y decías, hostia, esto... ¿Ya había cerrado el presupuesto? Sí, sí. ¿De dónde es esto? ¿De cuenca? ¿2.000 pagos? ¿Qué me estás contando? Y empezabas a leerlo allí y tal. Entonces, bueno, eso es lo malo. Lo bueno, lo malo también. Pues ha habido cosas... Dentro de las humanas, pues han ocurrido muchísimas cosas. El fallecimiento de una persona, no en carrera, sino del padre de una persona en una de las carreras. Y venirte el hombre y decir, oye, mira, que me tengo que ir. Cosas duras. Que ha fallecido. Digo, ¿qué me estás contando? Bueno, sí. Es muy duro. Hay cosas muy tristes. Sí, porque al final haces una familia con los corredores. Yo te he visto en las carreras y al final tú y yo tenemos una amistad y es de las carreras porque ya normalmente el que dirige la carrera muchas veces está un poquito... Pero tú eres uno más y al final creas una familia. Es decir, que los abrazas a todos los corredores. Que eso también es parte de lo que a nosotros nos gusta. Es lo que más nos gusta. El que vamos sin presión. Hemos conocido gente. Nos ha acercado a otros riders que comparten la misma pasión con nosotros. Y hemos visto que hay gente como nosotros que organiza cosas que no ha perdido la ilusión. Porque muchas veces se te va la ilusión. Sí, sí. Nosotros lo hemos comentado muchas veces. Ahora voy a poner un... Termina y voy a poner un enciso de los míos. No, si ya he acabado porque se me ha olvidado. Por acortarte. Por acortarme. Ahora ya todos los comentarios. No cortes a tu hermana que me vas cortando. De ponerlo, ponerlo. Qué pasada. Pero bueno, lo importante de esto también es que nosotros esto no queremos ni que sea un podcast ni que sea una entrevista. Al final lo que queremos es que alguien venga a almorzar y charlar. Y hablar y hablar todo. Es decir, que tenemos que interrumpirnos. Tenemos que... Venga, voy a poner una magdalena. Solo por haberme interrumpido. Pero bueno, voy a lo que iba. Aquí mi hermana y yo con los Nacidos para Bajar, con Juanjo, con el Club Ciclista Paco López, hemos organizado un montón de carreras de descenso, incluso de rally. Y entendemos a este hombre... Un montón de rally. Entendemos a este hombre profundamente porque era duro, porque cuando... Yo cuando llegaba el lunes me salía un fuego en la boca, tenía fiebre dos o tres días, me diría una semana malísimo, porque claro, la tensión de todo eso. Me suena, me suena. Y claro, y a veces cuando decir es que mira mi tiempo que te has equivocado y tal, y dices, tío, pero como en tu tiempo te has equivocado, si está ahí, si hay una célula arriba y abajo, ¿sabes? Y dices, tío, todo se basa... La recepción tenías que haberla puesto 20 centímetros más lejos y tal. Entonces le explicaba, no, es que tengo tres ambulancias y es que igual mover 20 centímetros más la recepción, tengo que parar la carrera. Es decir, hay cosas que, claro, vas recibiendo y es complicado. Me he enrollado. Sigue hablando, estás queriendo. ¡Me he comido! Pero bueno, hay un vídeo muy guapo de una de las descensos urbanos que hicimos que vino en Tena 3. Sí. Y creo que está por el canal de los primeros, además se ve súper mal, que os voy a poner algún trocito, os lo dejaré en la descripción para que lo veáis, que veáis la que liábamos allí en Petrel, que liábamos una... La calle es estrecha, cuidado biker. Let's go, go on boy. Los López Tile consta de tres módulos que se van a hacer seguidos uno detrás de otro, aproximadamente unos 25 metros de largo por cuatro de alto y al final, pues se sale en un drop que saltas un coche. De los mejores de España. De la altura de David. Sí, sí, además trajimos a riders nacionales, top. Top, sí, sí. Vino David Acedo, sí, sí, un montón, un montón. José Carlos Bartolomé, que eran los número uno del rollo este del Slope Style, que hacían backlicks. Sí, hacemos un curso de saltos, hacíamos un descenso urbano. Una pasada. Luego hicimos dos maratones también de mountain bike, organizábamos, teníamos cosas. Cosillas. Y eso, al final se llevaba mucho tiempo. De hecho, el final mío fue cuando nació mi primer hijo, claro, que ya llegó un momento que tuve que empezar a dejar, tuve que dejarlo, tuve que un poco, porque yo quería seguir haciendo mi bici, seguir yendo a las carreras, quería estar con mi familia, con mis hijos, pero claro, entonces dije, ¿qué voy quitando? Entonces tuve que recortar un poco y centrarme en mi pasión. De hecho, incluso tuve que, me dejé la bici de montaña y en esa época empecé a correr BMX porque me quitaba menos tiempo. Entraba media hora al día y las carreras eran un sábado por la mañana, un domingo por la mañana. Entonces tuve que un poco reestructurarme mi vida y una de las cosas que reestructuré fue dejar ya el tema de las carreras. De organizador. Pues es un poco, todo tiene... Ya habéis terminado de hablar porque he visto que habéis terminado de comer. Va a hablar él y yo me acabo de la madre. Sigue hablando tú y luego ya cuando... No, es cierto que todo tiene cosas negativas pero también, bueno, pues tiene cosas positivas. Que al final, yo creo que hacen compensar las partes negativas. Cuento algunas, pues yo que sé, que te pidan... No uno, dos matrimonios han pedido en carrera. ¿En serio? Pedidos de mano. Pedidos de mano, publican delante de todo el mundo. Uno de ellos en Cuenca delante de... O sea, el tío me dijo, si hago podio, le pido la mano a mi chica. Y ya, no, nada más que lo sabía yo y... O sea, él y yo. Entonces, cuando voy a entregar los premios, empiezo por el primero, en vez de... Él quedó el tercero. Empezó el primero, tal, cada vez. Y bueno, ahora un momentito, por favor, que ha ocurrido una cosa y tal. Cuando meña, se queda así. Claro, le doy el micrófono al chaval. Oye, fulanita, tal. Todo el mundo... Las mujeres han ido llorando. entonces, quedan cosas... También hubo otra en Málaga. Anécdotas ha habido positivas, ha habido... Es que si no, se había mandado a tomar por culo desde hace mucho tiempo. Es decir, la balanza va mucho... Es decir, está mucho más arriba la positividad. bueno, también es cierto que por mi carácter y por lo que he intentado desde un principio, no concibo que la gente, pues eso, una altanería, sino lo que yo quería es que... O el concepto que hemos tenido desde el principio era que la prueba fuera... Está muy de moda esa palabra, pero no es lo que quiero expresar. Inclusiva. Pero inclusiva me refiero no que haya una persona con... Sino que todo el mundo desde el primero hasta el último se sintiera unido dentro de esto. O sea, no puedo... Por eso cuando yo hago una... Cuando hacemos una carrera y organizamos un poco el circuito, es que no puedo... O sea, no puedo... No puede haber un paso que lo pase uno. Tienen que pasar. Sí. Es cierto que haya... Y eso lo hemos experimentado porque creo que fue Navalosa. Navalosa, San Martín de Valdeiglesias estábamos compitiendo amateurs con profesionales de Copa del Mundo. Sí, con Rudo. Sí, sí, sí. Y bueno, es una pasada porque... Muy buen rollo. Muy buen rollo y además que... Jolines, que te da la posibilidad de Endurama de estar ahí con los mejores, ¿sabes? Y que los mejores vean la Endurama como algo de decir pues mira, no es una competición que de puntos UCI pero me apetece porque... Que los ha dado, que los ha dado. También los ha dado. Aquella creo que no. Aquella no, pero aquella es porque... Pero que les apetezca ir es porque también hay un buen rollo. Tienen un buen rollo contigo que al final es el organizador porque el concepto les gusta, ¿no? Al final es aunar todo eso. Sí, bueno, yo en este caso con Rudo y Yandel pues tengo buena sintonía. Hemos coincidido en viajes afuera y entonces... A Madeira, ¿eh? Ahora, recuérdame que ahora quiero preguntarte por Madeira. No me falta que te lo recuerdes que lo tengo a punto. No se nos tiene que olvidar porque tenemos una espinilla y porque queríamos haber ido este año y nos hemos podido por mi pierna. Será el siguiente. Porque es ahora, ¿no? En octubre. En octubre, sí. Bueno, sigue, sigue. Entonces, bueno, pues yo les conozco de hace tiempo y tal y más a Rudo principalmente y es un tío... Es un tío muy... De verdad es que de los que conozco así del mundillo es un tío encantador. Entonces, se lo comenté, oye, ¿te importaría algún día y tal? Y fue en contra de su jefe que es el maestro comensal y en contra de su entrega. Que, de hecho, no sé si lo viste, que hacía como varias vueltas porque el circuito era muy cortito y necesitaba una serie de pautas y tal. Y, bueno, pues le he pedido más favores. Lo que pasa es que al final, pues, quería que fuera, por ejemplo, un fin de semana pero es que no... No por él, sino por mí porque me da pereza y es cada vez que hay que hacer algo en España es un coñazo. Él ha sido campeón del mundo de trial, también junior. Entonces tiene una técnica de la hostia. Y hablé con él este año, en febrero, en marzo, no me acuerdo. Digo, oye, mira, cuando termine temporada y tal, vienes aquí a España, hacemos un pequeño stage para que vaya la gente pero lo quiero hacer que al tío mira, yo te pago la distancia de... O sea, él vive en Andorra ahora y yo te pago el desplazamiento. Él habla español más o menos digo, y por lo menos se oye, lo que tú no sepas, me lo dices en inglés, lo traduzco y tal y damos un fin de semana, un sábado y un domingo para que la gente... Pero sobre todo críos, tío, porque de hecho el volumen de críos cada vez hay menos. Críos me refiero, chavales, de 16, 15, 17, 18 años. Entonces, bueno, pues, joder, no sé, de alguna manera creo que tú podrás, joder, no hay ningún problema, tal, no me pagues nada, ven, dormo en tu casa, y tal, y al final, bueno, pues lo dejo porque digo, no sé, me quedé de bajón, de hecho quité el campeonato este año, como lo sabéis, el 2024, y al final no, pues me fui a parar. Necesitaba descansar, oxigenarte un poco. Y te has ido a las motos, ¿eh? También. Sí, ahora estoy con las motos, pero por culpa de la gente de la bici. ¿Pero fue organización de carreras o fue solo ir a participar? No, pues las motos, bueno, yo soy motero de toda la vida y uno de los parceres participantes, pues como ocurre, como ahora, uno de los participantes es Pirri, Pirri viene desde Granada y por culpa de Pirri hemos hecho cosas en la bici, como ha sido el primer campeonato de bicicletas eléctricas organizado por la Unión Cidística Internacional, la celebramos nosotros. ¿Lo de Granada? Lo de Granada. Ahí fueron muchos compañeros míos porque fue patrocinado. Porque fue por Mondraker, fue patrocinado con Mondraker, fue este chico. Que me quede con las ganas. Este chico que era de marketing, que era chileno, argentino. Ah, sí, sí, ya no está allí. No me acuerdo, no está, sí. Pero, bueno, pues fue gente, fue Jacobo, fue gente. Entonces, bueno, pues esto viene por un campeonato que lleva muchos años, que fue de los pierneros en Italia, del mundo de e-bikes y, bueno, pues buscaban a alguien que tuviera experiencia en organización de eventos. Yo en el caso de bicicletas, en el caso de e-bike, pues nos llevábamos muy poquito tiempo. Ah, pero yo no sabía que habías organizado eso. Pues lo hicimos nosotros, sí. Entonces, bueno, como habíamos empezado a meter alguna modalidad de eléctrica, pues siempre hemos metido, desde el principio, cuando empezamos, no sé si os acordáis, en el 2015, estaban muy de moda las big, las fat bikes. Pues metimos una categoría de fat bikes, que se ha apuntado uno o dos. Luego ya metimos una eléctrica. Tú has experimentado mucho el andurama. He experimentado, he experimentado. En el mundo de las bicis. No se ha adaptado. Has hecho muchas cosas. No, lo que has hecho es adaptar mucho la carrera. Sí, pero siempre has metido cosillas, ¿vale? Siempre. A ver, Metido el no estrés, que nadie lo tenía. Exacto, el no estrés, que es cuando vas con tu compañero, ¿no? Y más, no, era como, la misma carrera, pero más, al final era una categoría aparte, que tenía una especial menos, o tal, y eran más relajados. Entonces, lo de ir con tu compañero, eso eran por parejas, también, lo hice por parejas. ves como, yo sabía que tú... Pero escucha, no es solo eso, te he vuelto a cortar otra vez. No pasa nada. Es que estamos en conversación, yo lo hago, yo lo apunto todo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que me han criticado tanto que me corto, pero yo es que soy así, estamos almorzando y soy así. porque si no, sería una entrevista que nos enganchó, nos enganchó en Durama, porque fue la primera carrera que fuimos que las bicicletas eléctricas le daban importancia. Es decir, no que no se... Es que es lo que iba a decir, me has cortado injusto, iba a decir. Vale, pero sigue tú, sigue tú. Eso es un telepatía hermánica, hermánica. Claro, yo empecé con la e-bike y empecé como un poco acomplejada. ¿Por qué? Pues porque la gente en general criticaba las e-bikes. Las carreras, las e-bikes salían después y no puntuaban. O había una categoría de chicos, chicas y da igual que tuvieras 50 que 20 años. ¿Para qué voy yo a esa carrera? Exacto, mi hermano me dijo, es que vamos a ir a hacer una competición que se llama la Endurama. Yo no había oído hablar porque estaba desconectada del mundo enduro, de H, estaba corriendo. Iba líder de la comunidad valenciana de López, de XC. Y me dijo, vente porque con las e-bikes y ya verás qué ambiente más bueno, no nos van a mirar. Te engañó porque no sabía el ambiente que había. No, así que ya había corrido el año anterior, Kentar y Villanueva del Rosario. Claro, que me fui yo solo con la furgoneta. Vino flipado. Con el gironés, con el gironés. Todo esto, la culpa la tiene gironés. Y me dijo, el año que viene, el año que viene, lo hacemos. Y yo, venga, vale, perfecto, todo el año que viene, cuenta conmigo y hacemos la Endurama entera. Y es verdad, es que yo llegué allí y dije, ostras, tío. Es que, es que, eres uno más. Qué ambiente más sano. Eres uno más. Sí, sí, sí. Incluso nos han dicho, venimos a correr el Open de España de Enduro. Y nos da mucha pereza. Porque claro, meterte tíos élite de 20 años con tíos de 50, todos en el mismo paquete. Claro. No solo eso, sino que eres un apestado dentro de la carrera. Es decir, eres como, bueno, ahora vosotros, ¿sabes? Chumba. Chumba motorizada. Es esa sensación de decir, mira, los gordos, mira, los viejos, ¿sabes? O tal. Esa sensación, y claro, yo fui a correr la Endurama un poco, entre comillas, obligado, entre comillas, que fue gironés, vente, vente, duermes en mi casa, vente, yo que no, que he corrido, corrí la Viray, corrí, pruebas. Y llegó un momento que el Enduro, que el Enduro, llegó un momento que yo cogí la balanza y dije, un fin de semana, yo un momento en bicicleta, pasarlo bien, y que lo que hablábamos antes, la balanza, de bien y del mal, había veces que ese fin de semana lo había pasado un poquitín hasta más mal que bien, porque al final es muy duro físicamente, y es un balizón. Que vente, que vente, que vente, y aparecía el Villarro Rosario, que siempre cuando te conocí, y flipé, y flipé, porque claro, no es lo mismo correr Enduro con una aiz eléctrica que correr Enduro en una muscular que tienes que ser un atleta. Es decir, correr Enduro con una muscular, ahora mismo, un tío que va a correr bien, está entre los primeros, es un tío que lo llevas a un maratón de XC nacional y se queda entre los primeros. Sí, sí. Un viser. Claro, yo me frustraba porque llevaba una carrera ahí en Castejón de Sors. Creo que la última, que era todo para abajo, igual quinto Master 30. En la de, había que pedalear, el 50. Claro, era una frustración que decía, tío, claro, y yo al final lo que hablábamos, nuestros cuerpos no son atletas. Nosotros lo que tenemos son muchas ganas, pero no somos atletas. Mucha ilusión. Es verdad. No, no, no. Enduro es un deporte muy completo porque tienes que tener una forma física muy buena porque tienes que cubrir una parte técnica, bueno, perdón, una parte física que es la del pedaleo, no solo subiendo, dices, que subís a 0. No, es que bajando también las pedales. Para llegar al tiempo y que me queden 5 minutos, subo fuerte. Yo al principio, nosotros al principio poníamos los enlaces así, porque era lo que se llevaba. Por eso me quitó la cara de correr. Claro, eso es lo que se llevaba en aquel edad, porque tenías que llevarlo así. Pues claro, la gente iba, tío, ¿cuánto me queda? Un minuto. La ropa era bien así. Estresante. Yo llegué y dije, tío, esto no, entonces hicimos los tiempos más largos, o sea, fuimos lo que dices tú. Claro, cuando nosotros fuimos a la Endurama, ya todo eso estaba solucionado y nosotros llegamos encantados, dijimos, esto es el paraíso. Claro, claro. Esto es el paraíso. Además me dijo, es que tienes que ir, porque yo estaba como oxidada. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Porque es mi nivel que hay. No te preocupes, es para todos los públicos. Hay de todos los niveles. Y dije, pues venga, hay que nos hagan. Luego metimos, pues eso, hemos ido metiendo que si las FATBIC, que si las eléctricas, que cuando metí las eléctricas, corría un tío. Uno. Uno. Que ganó, además, creo que dos años. Oye, ¿qué porcentaje de bikes? ¿En la última edición? Porque yo creo que estamos ya ahí, Bueno, no, te voy a contar, porque a mí me da mucha rabia que no me patrocinen. Patrocinadores. Por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba diciendo que se me ha olvidado. Ah, que me da rabia que no me patrocinen las marcas en general, porque creo que es un estudio de mercado muy bueno. Sí. Yo es cierto que cuando voy a la primera carrera, te veo a ti con el casco perico, con la camiseta de no sé qué y la bici. Porque me fijo, además, que doy la salida a todos y sabes que casi conozco a todo el mundo por su nombre. A todo el mundo los atiendo y a todos. Yo no estoy... Nada. Si pudiera, corría. No, no me gusta. Yo lo intenté y los dos últimos años la bici se quedó en la carpa. No pude correr porque los dos años me escribí, todos los años que hicimos carrera yo me escribía, pero los dos últimos fue imposible. No salió la bici de... O corres o... No apuestarás. O corres o no apuestarás. Bueno, el caso es que sería muy bueno porque ves un poco los... Cómo evoluciona. Pues mira, este año se lleva a la IT. Al año siguiente joder, caray, no hay una IT. En fin, bueno. Y es curioso la diferencia que hay entre el norte y el sur. Ahora, el próximo año veré si ha cambiado porque sé que ha cambiado, ¿vale? De dos años para acá. Pero curiosamente, las últimas carreras que hicimos en el sur, casi, casi, el 75% de las bicis eran... Eléctricas. Eléctricas. Casi el 75%. O sea, brutal. La última de... Que es así, la corres tú. La última que hicimos en Ojen, que metimos el mítico Juanar, que todo el mundo estaba gripando que vino gente de la Enduro World Series. Está bien. Mira, hoy corres... Yo me estrené ahí, en la Endurama, ¿no? Estás en Ponferrada. Ah, Ponferrada y luego... La de Ojen fue la del sur. Y luego Villanoa del Rosario. La del sur, la que estuvimos en la playa durmiendo, que alquilamos una casa en la playa. Juanar. Iramos a la playa. Sí. Pues Juanar ese es largo, eran 6 o 7 metros. Sí, sí, sí. Pero espectacular. Pues esa gustó mucho, por ejemplo. En esa, el 75%. 75%. Todos los enlaces de la carrera de la Endurama los voy a dejar abajo en la descripción, abajo a la descripción para que lo veáis. Y al final del vídeo tenemos una lista de reproducción de carreras en las que el 90%, no 75%, son carreras de la Endurama, para que las veáis todas. 75% Sí. E-bikes. ¡Patrocinadores! Por favor, por favor. No, pues no es porque sean e-bikes, es porque lo ves, sabes lo que llevan, sabes que unos años ves una marca, otros años ves otra marca, pero no solo de bici, sino incluso de, yo me acuerdo las zapatillas, las Mavic aquellas amarillas o las blancas, que las llevaba todo el mundo. Obviamente ahora Mavic está muy tal, pero ahora no la ves, entonces llega allí, llega la marca de 5T, ¿no? O sea, no, que eso podía pedir, podía pedir a la hora de escribirte qué marca de bici llevas. Pero lo hacen las marcas, porque yo he conocido a gente de marcas importantes que se han sentado en, el tío de marketing se han sentado en la meta con la libreta. Incluso marcas muy, muy gordas que llegara a una carrera que llevaban patrocinando tres años, pam, 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 y decir, 90% de la gente que corre lleva mi material. Vamos a otra cosa. Y han dejado de patrocinar, por eso digo que a veces no te lo, pero sí que hay gente mirando. O ir a una carrera y decir, madre mía. ¿Se pueden decir marcas a ti? ¿Se pueden decir lo que le dé la gana? Mira, me da mucha atención, por ejemplo, Scott. Scott, es probable, es probable que en 10 años de carreras, y eso os lo digo a Scott, algo hacéis mal, en 10 años de carrera haya podido ver 10 bicicletas, 9 de ellos, pero eléctricas o normales. Es increíble. Pero se venden, hay muchas de Scott. se tienen que vender, pero no se venden en enduro, ni en eléctricas. Ahí está, esa es el estudio de mercado. Hay que meter caña, hay que patrocinarla en Durama. Podría decir, oye, pues a lo mejor el perfil, pues no que sé, Ibis, por ejemplo, Ibis, por ejemplo, tiene un perfil de cliente que es mayor de 40 años, clase media, clase media, alta, es decir, es un target de público, que bueno, para algo, me habéis preguntado que había estudiado, pero a mí me llama la atención esa cosa, entonces, tienes ahí ese target. Gayan, Gian, Gian, como quieras decirlo. Gayan, Gayan. Gayan. Pues lo ves y dices, coño, es otro perfil totalmente distinto, o sea, es una disparidad total el que tienes con una bici y con la otra. Entonces, claro, yo eso también lo estampo, lo digo, joder, el que lleva una guía de carretera también significa que no es, es una bici, no estoy poniéndolas mal, ni muchísimo, no, pues son los bicicletones el segundo o el primer. todas las marcas que están diciendo se venden muchísimo, es decir, que nosotros poco vamos a influenciar. Por eso te digo, que venden muchísimo, no vamos a influenciar nada, pero me llama la atención que haya distintas marcas, ¿no? que se preparan. son oleadas, porque hay años que de repente una marca la vez que está a tope, otra menos, hay cuatro o cinco que siempre están, eso sí. Hubo una época, Santa Cruz, pues está más, Gian, 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 hubo una época que había unas que eran como naranjas y azules, la range esa, madre mía, digo, pero bueno, que las han regalado, luego salió IT, y había la amarilla y negras a la capra, a patadas, o sea, ha habido, y luego hay unas que dices, sí, pero hay otras que dices, coño, es que están aquí abajo, es que no las veo nunca. Sí, porque tienen otro taller de clientes, tienen bicis de todo, pero igual apuestan más por el XC, o más por la carretera. Sí, pero ahora un mundo como, ahora coges un tío de ventas de marcas y le dices, oye, ¿qué vendéis? Y dice, pues mira, vendemos un huevo de gravel, un poquito de carretera, algo de XC, y un mogollón de eléctricas. Todas las marcas yo creo que ya están cerca del 70% de todas sus ventas. Es que lo dices, oye, ¿qué hay que hacer para promocionar las eléctricas? Porque hay que vender eléctricas. Yo lo tengo claro, hay que patrocinar la Endurama. Por ejemplo. Endurama 2025. Powered by. Décimo aniversario Powered by. Hacemos una llamada a vos, a vos, a Fáfua, a Simano, ¿a quién más nos queda? ¿A TQ? ¿A TQ? ¿A Yamaha? A Yamaha, todos estos. Venga, va. Uno de ellos. Tiene que patrocinar la Endurama. Porque así no hay marca de bicis, la marca del motor. Claro, claro. Efectivamente. Deja alguno, perdonadme. Que luego te vas al norte, por ejemplo, y en el norte, en el mismo periodo, arriba, en el norte, había muchos menos eléctricas que bicis normales. Pero también es cierto que por lo que estoy oyendo, lo que me están contando, lo que he visto, la tendencia se está... O sea, no es que esté cambiando, ya estaba cambiada, pero seguían compitiendo con bicis normales. No, yo creo que en el norte hay mucha más, se nota la diferencia. También es verdad que hay mucho más flow, digamos, más single track, todo el norte, zonas, porque tú ya te bajas de Castellón para abajo y es unos pedregales y rampas para arriba, rampas para abajo. Entonces, claro, no te lo pasas. Ayer estuvo aquí, ayer anoche aquí, no sabéis lo que pasó aquí. Aquí es que pasan muchas cosas. Aquí anoche... Algunas se graban y mejor que no se graben. Y vino el Jaba que había estado por el norte con la eléctrica y me dijo, no monta con ningún tío con bicieléctrica. Todos iban con muscular, pero escucha, que no los seguían y subiendo. Pero claro, es que los tracks de allí, pues, a ver si es verdad que tienen subidas por pista, que están bastante, las pistas de aquí están todas reventadas, allí están más arregladas. Entonces, claro, pero además es que la gente está fuerte. Sí, no. Allí, no sé, allí para el norte que se ve que el frío los pone más fuertes. Los curten. No, pero bueno, que es cierto que ha habido una evolución y lo que estábamos contando antes, pues, desde el principio, que nos vamos... Nos vamos yendo. Nos vamos para las ramas. si se lo he muerto. Voy a coger otro... Y al final, pues, hemos ido un poco creciendo, pues, un poco con las tendencias que iba habiendo y tal. Y tampoco... Y tampoco... Pues eso, por eso en el décimo aniversario también le pegamos una evolución, porque... No una evolución, un cambio, porque si no... Yo llego a la gente, que hay gente que lleva, escucha, desde el día uno viniendo a las carreras nuestras y dice, joder, es que otra vez lo mismo. Pero la gente de la Endurama es gente muy fiel. Es una familia. Sí, sí, sí. Que al final han hecho su propio grupo de amistades. Y salido luego... Y, ¿sabes? A lo mejor no se conocían, pero han hecho migas en la Endurama. Porque yo lo he visto. Nosotros porque íbamos ya con nuestro grupo, me lo he hecho así. Sí, pero no, no, no. Me lo he hecho así. De Granada, todos los que han venido para decir al final. Y te llaman y yo, oye, y viene uno de tal sitio y otro de tal sitio. Que la Endurama une y es un poco esa filosofía de decir, es más diversión, disfrute, compañerismo. Y me diga, no, es que yo no compito. Digo, tío, ¿por qué no has venido en la carrera de Enduro? No, no. Voy a decir la nuestra porque, bueno, pues es la mí y a fin y a cabo es la que quiere promover. Es la mejor. Es la que más me gusta. Es la que más me gusta de momento. Aquí lo que haga es que tienes dos fans. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, no, pero independientemente de eso, hay mucha gente que dice, a mí la competición no me mola. Es que, es que, es que yo creo que no es competición. No. Es que es cierto que el domingo hay una carrera. Vale, pero te digo, a nosotros la competición nos mola. A nosotros sí. Y nos mola la Endurama. ¿Por qué? Porque el domingo competimos. Efectivamente. Pero hasta el domingo lo estamos pasando. No, no. De hecho, hay veces que lo estamos pasando tan bien que en vez de ir a entrenar nos vamos a comer pescaíto frito a la plena. Ya los he visto, ya los he visto. Y a pegarnos ahí. O a cenar un buen chuletón en Ávila. Con una buena copita de vino. Que al final, es lo que mi hermano y yo comentamos muchas veces, que es que tienes que unir lo que es la competición o el deporte con la experiencia. Que muchas veces hemos pensado, tío, ¿y no organizaríamos algo en plan... En vez de competición de experiencia... te voy a contar una cosa. El principio de la historia de Endurama, yo, en base a mis estudios, decía, joder, es que a mí me gustaría que me lo hicieran así. Entonces yo llegaba y preparaba un PDF con... Es que no me acuerdo cómo se llaman los... Había unos PDFs que los convertía solo como en libros, ¿no? Sí. Se llama... Un tríptico, un díptico... Sí, pero eran libros digitales, pero hay una aplicación, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ya sé lo que me dices. Estás pichando y va pasando... Sí, va pasando... Un ebook. Prepara un ebook. Sí, una revista. Es una revista, al fin y al cabo, pero no me acuerdo la aplicación, cómo se llama. Entonces yo preparaba un PDF de la sede a donde ibais. Con información de todo lo que se podía hacer. Imagínate, cogía Ponferrada y decía, Ponferrada. Es que... Es que lo curraba, te lo curraba. Es que te la... Y cogía Ponferrada y decía, Ponferrada. Pues mira, Ponferrada está situada en el noroeste de León, tal. Está a 700 metros de altura, tiene no sé cuántos habitantes, es una ciudad, tal. Tenéis que ver esto. ¿Dónde se va a situar la carrera? Pues mira, se sitúa en el monte Pajadiel, que está justamente en frente de Ponferrada. Con lo cual, nada más salir, podéis ir al barrio, tal, que allí es donde está todo, tal. Os recomiendo este bar, este restaurante. Tenemos estos hoteles, pues a veces me curraba, me curraba, llamar al sitio, y oye, mira, os van a venir, en Ponferrada no, porque tiene 70.000 habitantes y pasáis un poco desapercibidos, pero en sitios como Ladrada o como Guadarrama o como Montanches, Zorbas, les decía, oye, os van a venir 200 maromos con sus mujeres, sus hijos o colegas y van a estar todo el fin de semana aquí, que no veas como plin y como plon. No son de geles y tal. De barritas. De barritas. De hecho, en Montanches se quedaban sin cerveza. Montanches solo tenía dos bares. O sea, era como Navalosa. Sí, como Navalosa. Bueno, el bar de Navalosa yo creo que hizo el... Bueno, pero a eso le gusta mucho el alpiste, entonces no... Eso tenía reserva. Pero en Montanches se quedaban sin cerveza, el sábado. O sea, el viernes tenían cerveza y el sábado ya no había cerveza. Entonces yo les he visto, oye, mira, van a venir estos el sábado que el domingo compiten, intentar preparar algún menucito, tal. Todo eso me lo ocurrió en los dos o tres primeros años que me... ¿Qué decía? Y gratuitamente, ¿no? ¿Gratuitamente? ¿Para qué? Porque luego no me lo leía. Nadie, te lo juro. Yo cogía la... Claro, eso tiene un... Tiene... Es un archivo... Es que no me acuerdo cómo se llama el archivo. Entonces tú conviertes el PDF, pero es como el YouTube o el Instagram, lo que fuera. Te pone visualizaciones. 436. ¿Sabes cómo se soluciona eso? No, no haciéndolo como ya lo... No, no. Haciendo vídeos cortitos tipo píldora y subiéndolos a las redes. Sí. La gente sí que se lo hagan. Sí, ahora sí. Eso sí que te funciona. Porque yo te los veo todos. Pero en aquella época, 2015, pues sí que es cierto que sí, Instagram estaba, por supuesto, pero no era tan... No era más Facebook, seguramente. Era Facebook, por supuesto. Entonces yo lo ponía en el Facebook y en el Facebook llegaba, aplicabas y... Pero no tenía... Decías, joder, es que ¿cuánta gente ha venido y quita? 190. ¿Cuántas visualizaciones ha tenido? 15. Bueno, la currada de... No, no me ha compensado. Cuatro días. No me ha compensado. Escucha, cuatro días de ocho horas. con pila tal, pega la foto, no sé cuánto. Luego hacíamos un vídeo resumen que se lo... Al otro lado de MTV, no sé si lo conocí. Sí, lo conocimos al otro lado. Sí, lo conocimos. Yo con Javi tenía contratado un vídeo final para la... Se lo curaban mucho, pero ha desaparecido esta gente. Y yo tenía... Bueno, pues venían desde Extremadura, tal. Venga, hay que... Claro, llegaban allí a la puerta de Gallola, no sé ni... Y venga, Zurdo, ¿dónde tenemos que...? Pues mira, yo creo que el sitio bueno donde ponernos es esto. Y había que moverlos. Había que moverlos porque, claro, no tienen ni idea dónde estaban. Ya llegaban el viernes y no sabían dónde estaban. Encima, no venían con bici, con lo cual, pues eso, hay que movernos, hay que desplazarlos, tienes que mover a los cronos, al de los vídeos... Al final, el vídeo nos costaba un dinero y tampoco te quedas que... Se la veía mucha gente. Y decías... Todo esto, tío... Has ido aprendiendo. Probar y... Ensayo, prueba y error, igual que no. Ensayo, error. Probar y descartar cosas que no funcionan. Ensayo, error. Así que, bueno, pues vas evolucionando, vas haciendo cosas nuevas, pero eso, me... Que a lo mejor por vuestro perfil, vuestro target también de público, dirás, pues te de Endurama, tío, no me mola. No, yo creo que sí. Yo creo que no me va a contar. Que nuestro target es de Endurama. Sí. Lo tenemos claro. No lo sé. A mí me... Cuando me propusisteis decirle, hombre, yo puedo, no sé, que no sé qué contar. Pues bueno, yo me sé mi historia y esto es como... ¿Qué voy a contar yo? Que no... Que atraiga a la gente que les pueda decir, oye, pues me ha pasado esto. Pues más que nada, porque tú, ella, yo, y yo creo que de los 10.000 seguidores que tenemos, el 90% son como nosotros. Sí. Sí, pero... O el 80%. Entonces al final, sí que es como si aquí estamos almorzando los tres, pero yo creo que hay mismas almorzando con nosotros que piensan igual. Hay mucha gente que no le gusta competir, que le da miedo competir. Pero es lo que hablamos, es que el fin de semana te lo pasan muy bien, el viernes, el sábado te lo pasan muy bien y el domingo depende ya de ti. Pero si es que ha habido gente que ha ido a las caderas y no ha corrido. No ha corrido. Y nosotros, escucháis, nosotros con Borja hay veces que lo hemos hablado volviendo. Pero si tengo... Mira, hay dos cosas. Gente que va al sábado y no compite, pero que no estén inscritos. Eso ya, pito, la cinta puesta, claro, en aquella la alfombra echada. Y luego gente que se inscribe y llega así, vamos a ver, dorsal 89. Y no aparece. Y dice, pero si este se llama Jesús María. Pues si le vi ayer. Y si se ha caído. Se quedó anoche en el bar. Se quedó en el bar anoche con el chuletón y el... Y es que además puedes ir solo porque te encuentras a no sé quién. Hay buen rollo, lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría que fuera un abanico más grande. Hay un target 30-50. Entonces, al final llega y digo, coño, pues me hago... ¿Te has hecho la TC1? No. ¿De dónde eres? Ah, pues yo soy de Soria. Ah, coño, pues... Y al final, venga, pues... Y al final del domingo, joder, 21 días Soria, que no veas qué senderos tenemos, que te lo voy a caer a la tipa. Y así han surgido los Streamriders. Nosotros en la última que estuvimos, ¿qué fue? ¿Dónde? En Navalosa. Estuvimos con gente de Granada que había conocido Borja. Sí, que los conocíamos con Michael, con Michael, ya los conocíamos de Granada. Y ya habíamos quedado para ir juntos a... Y vinimos hoy y fuimos a la misma casa y vinimos juntos. pues lo que decíamos, al final haces una familia. Buscas experiencias y lo que te da Endurama pues es eso. Sí, es un poco... Es lo que hemos intentado buscar. Yo es cierto que decía, joder, pero ¿qué no da otra competición, otra carrera de Enduro? Que al fin y al cabo, pues cuatro especiales en no sé dónde, el sábado entrenas, el domingo corres. ¿Qué te dan ellos que no damos nosotros? Bueno, pues al final lo único que hemos dado es cariño. Volverlo con un poco de tal y decir, oye, mira, este es mi rollo. Si te mola, ahora, si quieres ser el campeón de tal, que lo vas a hacer, que yo te voy a dar un premio, que quieres correr, vas a correr, pero si vas de tal y aquí, macho alfalfa, hay otras carreras, hay otras cosas. Vete al Open de España y ahí demuestras tu validez. Y lo bueno que tenemos hoy en día es que hay muchas opciones para casi todo. ¿Vale? Nosotros lo hemos hablado muchas veces con el tema también del canal, pues que hay tantos canales, hay tanta oferta. hay mucha gente que igual a alguien de los que viene aquí no le gusta. Pues me voy del canal. Pues, escúchame, por si un vídeo de los 700, que tenemos 700 vídeos del canal, no te gusta y tú crees que por eso tienes que ir del canal, escucha, tampoco pasa nada. Es imposible. Es decir, que sabemos que nos gustaría que a todo el mundo le gustara, pero sabemos que hay gente que no le gusta, tampoco hay ningún problema. Si ganar como el nuestro hay 10.000, entras en YouTube y como el nuestro igual, parecido, hay 10.000, pues fíjate, pues a cualquiera de ellos. Vamos a cambiar un poco, vamos a dejarlo andurar un poco de lado y yo te quiero preguntar por... ¿Por qué? Está obsesionado y yo me estoy empezando a obsesionar ¿Por qué? Con el viaje... Con el viaje... A Madeira. ¿Qué quieres saber de Madeira? Bueno, Organizo carreras y organizo viajes a Madeira. Dos veces. ¿Pandemia? Marzo de pandemia... Pues en pandemia nos fuimos, ¿eh? Pues igual íbamos contigo porque fue un colega que nos dijo conozco a un tío que organiza viajes... Con Rafeta. Con un tío que organiza tal y nos vamos a ir con él y dijimos nos vamos contigo marzo. Encerrados en casa. Luego este año dijimos, además te lo dije, este año vamos al meeting o un viaje. Pam, Tercera para la vencida, dices. Tercera tiene que ser, sí. Pues cuéntame un poco de qué va todo eso y dónde sale eso. Y además queremos ir contigo, ¿eh? Hombre, eso, vamos, más me vale, más me vale. Madeira surgió, pues por, bueno, pues, mundillo, el mundo cada vez es más pequeño y el mundillo del duro, pues también, claro, obviamente. Entonces, se pone en contacto conmigo Alex, que ahora ya es un amigo y Alex tiene, bueno, pues una empresita y un hotel en Madeira. Y el organizo... Es autóctono, ¿no? Es autóctono, autóctono. Entiendo que... Pero además, es autóctono, los portugueses son tranquilos, pues en Madeira ya... Sí. Elévalo, elévalo, elévalo. Prima tropical, Me estás estrisando. Elévalo, 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 sí, sí. Pues, claro, vienes de la gran ciudad de Madrid como yo, que todo es una silla. Bueno, pues, me llama, escribe y tal, oye, mira, queremos, estoy haciendo esto, tengo un evento, todos los años, tal, y me gustaría, pues, moverlo un poco por España. Tú que tienes muchos seguidores, los seguidores que tengo yo, pero bueno. Sí, los de la nueva. Bueno, los tengo, sí, Facebook y tal, pero bueno. ¿Quieres venir a Madeira y tal? Digo, hombre, vamos, ¿cuándo hay que ir? Y me dice, pues, tal fecha, que me voy esa fecha, pido permiso, estaba trabajando en una empresa entonces, y pido permiso, allí, me voy, pues, no podía irme toda la semana, y me voy la mitad de la semana. Flipé. Ahora voy más veces, y dos más veces, y al final, pues, como todo en la vida, ¿no? Sí, te acostumbras, pero... te impresiona un poco menos. Sí, el sitio es... Yo también juego un poco con ventaja, para mí los sitios que son volcánicos, no sé qué coño me producen, que como que me da mucha calma, ¿no? Pero el sitio es muy potente. Yo está en los Alpes, está en Pirineos, está en un montón de sitios, pero... Madeira, tener en cuenta que no tiene ningún tipo de turismo, que no sea turismo de actividades... Deportivas, ¿no? Deportivas, ¿no? senderismo... No hay playas. El agua... No, no hay playas. O sea, hay tres playas que son artificiales. Sí, es una isla vertical. Sí, bueno, tiene playa, pero tiene lo que es... Calipas, calipas, bolos, que son como estos plantos de grande. Entonces, tiene tres playas de 200 metros y se acaba. O sea, no es un turismo de Canarias, de sol y playa, ¿no? De decir, me voy a Canarias, a Lanzarote, a Tostán. a tomar el sol y... Entonces, no lo tiene. Todo el turismo está basado, sobre todo, en la naturaleza. Entonces, tiene muchos caminos antiguos, muchos caminos que han ganado a... Bueno, hay unas cosas que se llaman levadas, que es... Bueno, como es muy abrupto, pues el agua lo cogen de las montañas y es como... Una cequia. Como Ponferrada, que tendréis que ir alguna vez, porque Ponferrada conocéis... El Pajariel. El Pajariel, pero luego hay unas montañas alrededor que son súper potentes, que hay un mogollón de senderos y ahí hay unos caminos, se llaman caminos romanos, que llevaban agua hasta las médulas, que es donde estaba la mina de oro y tal. Están a 50 kilómetros. Pues esto es igual, pero estos llevan agua. Ahí ya no... Pues los romanos se fue el agua ya hace unos... Hace miles de... Cientos de años o casi miles. Y bueno, pues para ir al agua. Entonces esos caminos los aprovechan para andar y tal. Pero hace unos años pues hubo un... Siempre ha habido un movimiento un poco gravity. ¿Vale? Todos los riders de allí de... O sea, ahí no hay corredores de XC. Que si hubiera de XC serían unos escaladores de la hostia, porque no es como las puestecitas. El nivel es importante, ¿no? Bueno, pues hicieron unos... Había, pues yo te digo, unos... Gente que montaba en bicicleta montaba gravidas. Gravidas. De H, en aquel entonces de H, ahora ya enduro. Y bueno, pues empezaron a moverse, a moverse, a moverse. Y luego ya empezaron... Llevaron la enduro World Series y otros eventos y demás. Y bueno, pues a mí me invitaron y estuve allí pues con... Con gente de... que fue donde empecé a conocer a la gente de Comensal o... En aquella época ya Playa en Renier que era un corredor que tenían de IT, de YT. Y bueno, pues nos llevaban una semana entera pues conociendo todos los senderos. Para que te hagan una idea de lo grande que es aquello, a pesar de que es una isla pequeñita, yo habré ido creo que unas 14 veces más o menos. Bueno, pues todavía cada vez que voy hay un sendero nuevo. Y me dicen, oye Zurdo, ¿te hemos llevado a este sitio? Y digo, yo como normal... No me acuerdo de los nombres, pues son muy malos para los nombres, pero sí de los lugares. O sea, yo mañana me dicen casa de Hinchu. Pues vengo, pero vamos, pasan tres años y vengo hasta la puerta. Ahora no me digas cómo se llama la calle. Pero, pero, y claro, llego allí y digo, no la conozco, pero si esta tiene un montón... No, la hemos limpiado, estaba un poco dejada y tal. Entonces, es muy guapo. Sí, aunque sea una isla no te la acabas. No, no, no. En una semana lo tienes complicado. Tienes que repetir alguna porque hay alguna que te mola mucho y siempre tienes que repetir alguna. Entonces entiendo que tenemos que ir mínimo una semana. Lo suyo es, o sea, lo suyo es una semana en tiempo y echarle más o menos por lo menos cinco días de bici. Eso es lo... ¿Hay que hacer un estance en medio o no? Depende de la forma física. Depende de la forma física. Pedales pocos, ya te lo digo. O sea, este es perfecto para ti. Lo perfecto, sí. O sea, puedes ir sin cadena. Todos con remontes porque los de niveles son... que yo estoy fuerte, eso la quebranta huesos y todo eso. Otra cosa es que... Estaba, estaba. Que me acabaste. Otra cosa es que no sea un... Yo tengo claro que yo he entrenado mucho toda mi vida, he entrenado mucha técnica, he entrenado mucho físico y por eso puedo ir a las carreras. Pero porque he entrenado mucho, no porque yo tenga el físico... Es un perro porque me están diciendo todo el rato, pero yo eso no quiero... Subidas no, pero porque el Endurama vamos a pasárselo bien. Entonces ya cuando hay que subir, ya al pasárselo bien... Ya, sí, ya, ya... No, pues allí te lo pasarás bien porque ahí te suben en coche porque es que además si no harías una bajada al día porque el desnivel son muy grandes. Hay bajadas cortitas, pero cuando haces una bajada larga... ¿De cuánto más o menos? Las bajadas. ¿Más de seis minutos? Sí, ¿no? Mucho más. Aparte que tienes que parar. Tienes que ir parando o dejarlo. A mí me preocupa más eso que las subidas. No, no, pero parar. Tienes que parar porque paras para todo el mundo. O sea, para todo el mundo... Como cuando hemos ido con los de altitud a hacer el decai y todo eso que al final cada minuto te paran, te reagrumpan y se vienen de puta madre porque van pasando los días y no te revientas. Pero al final lo que te revientas es que tienes una foto... Sí, sí, sí. Te vas a hacer la foto... Siempre hay un... O a lo mejor hay... Porque allí no hay nada marcado. Entonces vas con un guía. Entonces el guía siempre en algún punto que haya... Que haya cruce. Porque a lo mejor dices pues por aquí vamos a Black Line y por aquí vamos a Red Line que hay unas... Y yo con mi nivel, ¿Cómo me ves? ¿Puedo oír? No, no, vamos. Ya me quedo tranquila. Me quedo tranquila. Es que inicialmente cuando lo propuso le dije no, iros vosotros. No, no, no. Yo no me había ningún sitio. Sin mi hermana no me había ningún sitio. Eso es para la gente que está muy fuerte, de brazos... Madeira... Madeira... O sea, el nivel... Digamos que lo da... Principalmente lo da la lluvia. O sea, si llueve... Yo me he caído dos veces en Madeira. Las dos veces me da dos postiones. Por lluvia. Uno, uno en una pista de enlace. Porque hay una cosa que se llama Madeira Ice, el hielo de Madeira. Hielo de Madeira... Hay pistas forestales que comunican los montes y tal, como cualquier serranía, ¿no? Entonces, allí cuando hay una zona norte, el suelo se compacta mucho y nace como un verdín. Entonces, el verdín ese, tú vas con la bici, pipi, 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 y de repente... Pero el burgo ya te... No lo pillas. O sea, vas así tan tranquilo y de repente te hace la... Pero literalmente te desaparece la bici. Y yo una vez, pues eso, llego con la bici y de repente me hace la rueda de la entrada. ¡Fuah! No te lo esperas. Y encima iba a una velocidad un poco... Vete, qué incustorazo aquí. Y dije, joder... Y en una semana, en toda la sendera, no me caí. Entonces, es peligroso... Ya te digo, el... Se ha vuelto a parar. Sí, se debe estar calentando. Es peligroso el Madeira Ice, que lo llaman ellos. Y luego, cuando llueve, hay determinadas bajadas que no voy a decir que sean imposibles, pero sí que es cierto que tienen... Se complican, ¿no? Se complican. Porque tendrán raíces y... ¿No? Raíces. Tienen raíces. Tienen piedra, que es una piedra que, bueno, es un poco... Que no es absorbente, como, por ejemplo, el tipo de terreno que tenemos aquí. Porque aquí llueve y puedes montar por encima de la roca sin problema. Porque no llueve cada tres meses una vez. Sí, encima de la tierra no, porque se pega a la rueda, pero la roca aquí... Bueno, sí que depende también. La roca que no resbala es la del norte. El granito y todo eso resbala menos. Aquí la caliza, sí. Entonces, ¿cuál es la época buena? Para ir. Pues, hombre... O la más aconsejable para ir a Madeira. Hombre, agosto no, porque primer agosto hay mucha gente, los vuelos son caros y tal. Yo, claro, recomiendo fuera de temporada. Es decirte, pues yo te diría que de abril a octubre, incluso noviembre. Yo he ido alguna vez a decir que es noviembre y son buenos meses. El tiempo... Frío no hace. Salvo arriba, en pico arriero. Pasó un poco como en las Islas Canarias, ¿no? Sí. El clima. El clima es igual. Es un clima más o menos estable. Sí, es un clima subtropical. Pero bueno, si te viene un temporal, pues fresco, lluvia... En pico arriero nieva, pues creo que nieva cada tres años una vez, una cosa así. Hace frío, pues puede subir abajo, estar a 28 grados y arriba a lo mejor hace 9. Pero que si vas en un mayo, pues probablemente arriba haya 16 y abajo haga 28. Pero pico arriero vas a subir porque vas a subir un día para verlo y desde ahí ya hay una bajada, ¿no? que está tomada por culo allá arriba. Pero que... El clima es bueno. El clima es bueno. Yo te diría esas fechas. Te diría esas fechas. Haces organizado, ¿no? El meeting ese, ¿cómo se llama eso? El meeting es en ese octubre, el Mountain Bike Madera Meeting. Eso sí que lo organizas tú, ¿no? Sí, lo hacemos con Alex. Este año me parece que no voy a ir. Es el primer año que causó... Pero lo sigue, sigue, sigue organizado. Sí, sí, está organizado. Lo prepara ya Alex todo, lo hace todo Alex. ¿Qué sería ahora, el mes que viene? Es el 21, 29... No, yo creo que no lo hagas. El año se va del año que viene. Nada más, fíjate, este año pues iba gente, va Kilian Brown, por ejemplo, que es un... Y probablemente, y probablemente vaya a Maripi Rontan. Pero claro, estás una semana con esta gente montando, claro, te das cuenta de tu nivel. Montando no, están pasando los días porque detrás de ellos... No, no, no. Tú montas en bici. O sea, tú te tiras, ellos montan en bici. Porque es que es... Sí, la diferencia. Es otro mundo, claro. Pero, joder, si la curva esa... Pero si la curva esa no... ¿Por qué ese tío pasa a 50 y yo no...? Y nosotros somos amateur que nos creemos que somos pro, pero somos una mierda de amateurs. También me lo creo yo. Hay veces que... Una mierda de amateurs. Es que soy la hostia. Exacto. Está todo aquí. Entonces, Madeira es un destino recomendable 100%. Luego hubo, tuvo una época que de hecho quería ver que estuve y vamos, lo tengo, hay una serie de acólitos de Madeira que lo tenemos pendiente y probablemente volvamos a ir. Estuve en México y estuve montando en bici y lo tenía preparado también para hacerlo de vez en que pasa que es un viaje que es mucho más complicado de hacer. Claro, en México, claro. Que te vaya un tío desde España, México a montar, se gaste dos mil pavos o yo qué sé, porque cuando fui yo, yo fui en pandemia y costó el vuelo nada. Tirado. Tirado, claro. Y la persona que estaba allí, Javi, ¿se llama Javi? Javi de Oaxaca, ¿cómo se llama la empresa? Oaxaca, no me acuerdo cómo se llama. Es en Oaxaca. Y, joder, me quedé flipado, mola mucho porque dije, claro, él me conocía porque sabía que estaba haciendo cosas en Madeira y tal, y me dijo, joder, ¿por qué no intentas? Y digo, voy a intentarlo. Y hice así una pequeña... Tanteo. Es complicado porque a nivel de precio... Es complicado, es complicado. Y es curioso que él tiene, dice que viaja, hay gente que tiene, su principal público es el americano, pero tiene alguno. De vez en cuando le cae algún europeo. Sí, lo que pasa es que en España todavía yo creo no lo tenemos asumido porque yo sé grupos que vienen de americanos y noruegos que vienen a España pagan lo que tienen que pagar y se los traen a la Costa Blanca, le hacen enduro, se los traen al norte, pero nosotros todavía esa cultura de pagar pasta para irte todavía lejos para que no lo tenemos más. la verdad es que nos cuesta trabajo. Hemos interiorizado a Whistler como destino tal que está bien, por supuesto, es la hostia y también Chatey, que son los dos destinos que tienen como Benidorm y las Canarias. Y yo digo, cago en la leche que hay mucha costa, ¿no? Pues hay más cosas que Benidorm y las Canarias. Entonces, bueno, al español no sé por qué le cuesta un poco moverse. Y le cuesta también nos cuesta pagar a veces porque somos muy independientes. Bueno, yo me bajo un track y me voy. Pero a veces si te metes con alguien que tampoco es mucha más pasta y te lo llevas todo organizado, tienes un guía, tienes todo. Si tienes algún problema, tienes una solución. Esa parte nos cuesta. Pero somos así, yo me incluyo. A mí me lo dicen. Dicen, pero tengo que contratar un guía en Madrid. No es que tengas que contratar. Es que tiene que ir contigo. No puedes ir. Y remontes. Esas dos cosas son inapeladas. Vamos, no se pueden mover porque, primero, el guía te hace... Remontes porque si no, no montas. Y... No, si puedes montar, te haces una, te vas a casa. Y guías porque si no, no sabes dónde tienes que ir. No, pero con el Trail Force que... Sí, con el Trail Force, sí, vale. Pero es que te haces una, te vas. Y con el Trail Force, lo que no te dice Trail Force es que tú vas a hacer, que te he dicho antes, Red Line o Black Line o Capra Morta, yo qué sé, o la famosa, la que sale en la foto, que es la de... La que sale en el balcón ese, ¿no? ¿Cómo se llama? La de... La llama como... El precipicio, ¿no? Sí, pero precipicio en portugués se dice de... Bueno, pues esa, a lo mejor te dicen, oye, mira, es que está cerrada porque se cayó un árbol y no puede... Y pasa, ¿eh? Sí, o igual llovió ayer y está tan borrada que no puede... O han hecho una carrera el fin de semana pasado. Y tu guía rápidamente te busca una alternativa y te soluciona el día. Hoy no vamos a ir a montar esta zona porque hay temporal, vamos a irnos a otra parte... Madeira lo que tiene es eso, que Madeira es una isla muy montañosa, entonces, y es así, estás en este lado, te está lloviendo a mares, cruzas la monta... Bueno, cruzas la montaña, cruzas el túnel y en otro le hace un sol tremendo. Y dices, pero bueno, entonces, por la mañana cuando organizas el día, viene alguien y te dice, oye, ¿dónde vamos a ir? Y dice, pues mira, vamos a ir aquí, pero ¿por qué no? Y dice, pues mira, pues no por esto, por esto. Entonces, dice, no, esto me lo está contando porque sí. No, no te lo está contando porque sí. Que llevo muchas veces seguido y... Sí, porque se basa en su experiencia y sabe perfectamente que en estas circunstancias lo ideal es otra cosa. Efectivamente. Entonces, bueno, así que... Y Zurdo, a Madeira vamos a ir seguro, pero ¿cuál es tu lugar favorito para montar? De todo lo que has recorrido. Hombre, yo tengo especial predilección por mi sierra, por Guadarrama. Guadarrama, en Durama. Es igual que nos preguntan a otros, siempre es Petrel, ¿eh? Y dirás, pues mira que feo Guadarrama o mira que feo Petrel. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, bueno, hay de todo. Tienes que venir a montar, ¿eh? Vendré, vendré, vendré. Anótalo, anótalo, pero ya esté bien, ya esté bien. ¿Cuál sería? Uf, pues pírate, una pregunta que no me han hecho a mí nunca. Bueno, voy a tirar, yo tiraré para mi sierra, yo tiraré para mi sierra. Guadarrama, Guadarrama, en general. A nivel local. Ahora se ha puesto muy de moda la zona de La Jarosa, que hicimos una carrera de La Jarosa por Torre Leone, lo tienen trillado. Pero me gusta más de lo tanto. Hace poco estuviste por ahí por el norte, llevé mucho. Bueno, es que Ponce, Ponce para mí es una, o sea, el Bierzo es un desconocido, es un desconocido. Es que nosotros estamos haciendo ahora una lista de deseos. Deseos. Creíamos que conocíamos muchos sitios y que no conocemos muchos sitios no hemos montado casi en ningún sitio. Pues mira, yo se lo digo a Jorge del Bierzo en Bici y se dice, Jorge, tenéis aquí, pasa que como todo, cuando tú y yo éramos jovencitos, ¿dónde estaban las chicas guapas? ¿El colegio nuestro no? Pues esto es igual. Ahora, cuando tienes algo cerca en tu casa, pues te dices, esto no es, hasta que te viene alguien te dice, tío, tienes un... Pues el Bierzo tiene una zona, conoces el pajariel, pero luego hay otra, pasa que es poca población para toda la red de senderos que tienen y para mí es una gran desconocida. Gran desconocida porque ahora se está empezando a conocer el Pirineo, entonces el Pirineo, por supuesto, está brutal, ¿no? Y no te lo acabas. Y tienes aquí los Pirineos. Cuando te acabas lo de España, pasas a la parte de Francia y entonces flipas más aún. Mira, hay uno que me gusta mucho, hay uno que me gusta mucho y es que me ha puesto los cuernos mi colega Ladri, que se me ha hecho carretero, pero carretero además porque como es un friki, pues... Vasaco con todo potenciómetro, dieta, no sé qué, o sea, y cuando era de la bici, de duro, pues era igual de friki, que la de Rich, el Stack, estaba todo el día así. Entonces me ha puesto los cuernos, me ha puesto los cuernos, pero me gustaba mucho el Luchón. Luchón, españoles de Luchón. Luchón. El Luchón cuando fuimos... Yo sí, yo tengo una anécdota ahí, yo soy la abuela de los anécdotas, cuando termina que va a contarte la verdad. Pues el Luchón fui hace, yo que sé, a lo mejor siete, ocho años, yo que sé, la primera vez. Y claro, íbamos, teníamos un grupete de cuatro colegas y fuimos a la mega avalancha de Alpeduez, a la maxi de Cervinia, hacíamos, cada verano íbamos a hacer un road trip tal, con la autocaravana y los cuatro gorilas allí con la bici, con los cascos, bueno, joli allí. Bueno, el caso es que ese año no fuimos a ninguna carrera y nos fuimos a hacer un pequeño turné Adri y yo por los Pirineos. Entonces empezamos por Les Anglès, patata, patata, y veníamos, cogía estaciones de esquí. Pues una estación de esquí, hay bici, y llegamos allá Luchón y cogemos el mapa de los bypass, azul, bueno, empezamos con azul para calentar. No, 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 una pista forestal y digo, rojo, no hay, negro no hay. Vamos a hacer otra azul, a ver si es que nos hemos confundido. Metemos con el azul, otra pista forestal. Pero bueno, ¿tú qué es? Y yo que tengo una, tengo el hocico muy fino. Muy fino. Muy fino. Y hostia, vamos con la pista forestal, depende. ¡Ah! ¡Pararon! Ahí. En su momento, ¿qué pasa? ¿Te ha pasado algo? ¿Has pinchado? Tal. Digo, por ahí, nos asomamos. Y te ganó. ¿Cómo va a ser eso una bajada? Esto es de bici, tío, esto no... Esto es bici, mira, esto es bici. Venga, Adri, tú que eres el más... Tírate para allá. Tírate tú. Brutal. Tienen un... Luego ya conocimos a un chaval de allí, el remontero estaba casado con una española, chapurraba española y tal, y ahora tienes que ir por aquí. Y claro, íbamos todos, ni train for, ni leches, no había nada. Ahora yo creo que ya estará todo. No estaría ni el bypar. No, 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 no. Y ahora, bueno, entonces nos metíamos, y ha habido ahora por visto movidas, bueno, ha habido, ha estado cerrado un par de años porque estaban cambiando la góndola que ha habido, bueno, un montón de años para cambiarla y tal, y ha habido movidas porque dentro de esas bajadas se metían por algún terreno público y tal, pero las bajadas eran... Eran muy potentes, porque eran muy técnicas, pero eran accesibles, es decir, eran técnicas de inclinación, de inclinación, pero el terreno era macetero, entonces podías un poco jugar con la bici y tal, pero a mí es una... fíjate, no, que has hecho la pregunta esa, es un sitio que me gusta mucho. Nosotros estuvimos al lado con la autocaravana cuando fuimos el año pasado, cuando vimos el tot, ¿te acuerdas que estuvimos en un tot? Sí, sí. Ahí para abajo era el año de luchón. Ah, en la otra parte de la montaña. Era el año de luchón. Que tenía un track, pero al final ese día no montamos el luchón. Mi anécdota, pues estaba yo hace muchos, muchos años, igual en esa época, somos más viejos que... Estaba en Andorra, en casa de Cedri Gracia, estaba allí en casa de Cedri Gracia y lo llamaron. Dijeron, tenemos un proyecto que queremos abrir un país, un vaipar, en Bañeres de Luchón y Artus, pues Artus, 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 y si puedes venir para asesorarnos y tal, y estaba con Oscar y con Cedri en su casa. Y nos vamos y cogemos un coche de estos de... Estaba bebiendo cerveza, mucha cerveza y cogemos una furgoneta de comensal y nos fuimos. Y claro, fue porque yo había montado alguna vez a Cedri por Andorra, pero madre mía. Y llegamos allí a Artus, los locales, venga va, habían ocho sendas que habían hecho, todavía no estaba hecho el vaipar, era el proyecto para que Cedri un poco los apadrinará y todo el rollo. Y pasé allí un día en las dos estaciones, mañana y tarde y volver a Andorra. Brutal, brutal y brutal seguir a Cedri detrás de los locales, que me pillé, me salí, me quedé dos salidas de curvas que no me maté pero la experiencia fue muy chulo. Tengo fotos, no tengo vídeo de ese viaje que fue un viaje, claro, y todo eso de que todavía y ahora supongo que irás allí y será un vaipar brutal. Artus, Artus, no sé cómo se dice, el vaipar está más o menos pero Luchón no tiene vaipar como tal, o sea, tú coges el vaipar igual son las mismas sendas que hicimos. coges el vaipar y el vaipar el legal, por decir de una manera, el que está en el mapa no tiene nada, lo que tú has dicho, no vas a ir, no es el de Balnor de Andorra, pero luego tiene un fuera de pistas que bueno, pues han ido haciendo la que llaman las secretas o tal, que bueno, ha cogido un... y es chulo, porque cuando subes arriba del todo del Luchón tienes el aneto anulado y para el otro lado ves abajo el Luchón, el bañero del Luchón se ve allá abajo pero allá abajo, es decir, que son unas sensaciones muy de Alpes, yo me dio sensación más que de Pirineo de Alpes de las dimensiones. Esas quizá me gusten luego, bueno, Pila me gustó mucho en Italia también, pero si es que son vaipar y vaipar vaipar, vaipar de curva tal, de Hachero, no soy yo... Somos más tradicionales. Hemos ido de vaipar, hemos ido de vaipar pero yo creo que ya hemos pasado yo soy senderero y fíjate, cada vez en la edad me gusta más pasarlo bien, o sea, el flow, cuando lo típico que dices el caso que yo lo bajo, el caso que lo bajo porque sé que he bajado cosas como esta pincel ¿Qué necesidad tengo? A mí me pasa al revés, yo hemos ido ahí a Chatel, hemos ido a Morcín y todo eso y hemos ido por las secretas que eso sí que son secretas, secretas imposibles. Secretas porque freno porque han hecho un peralte porque si no acabo en el polo de abajo pero esas son guapísimas, esas son las que me flipan o me flipaban igual ahora con lo del pie cuando vuelva me vuelvo un cagueta pero son las que me lo pasaba bien porque es también un poco para lo que hemos estado acostumbrado aquí que aquí las sendas todas... Yo tuve una época súper freaky con el snowboard yo empecé a esquiar muy pequeñito y luego me... hace más años que la luna otra vez me cambié al snow y en Sierra Nevada antes de que hicieran los snow park estos pues había un salto gigantesco que no sé cómo me dio te estoy hablando claro lo que tienen es... Ponía unos carteles de Sprite ¿verdad? En los saltos ¿de? Ponían carteles de Sprite en las de setas grandes No me acuerdo porque es que ahora el bike park está como en Loma de Hilares aquí lo tengo yo grabado del salto grande del snowboard de Sierra Nevada que me tuvieron que bajar Sí, iba yo con él Ahí se me quitó un poco la flipadura Ahí a mí se me quitó no me caí pero de estos que era muy grande muy grande o sea, yo no he hecho ni un salto tan grande como eso o sea, yo no... Ahora mismo lo veo y diría pero no soy yo Hay una foto hay foto pero ha desaparecido de la foto de... Yo tengo una foto de papel igual a un lap Depende del tiempo que tenga para editar este libro Se quedó por ahí en un grupo de amigos de Ávila y desapareció de una foto que me hubiera gustado porque dije joder, realmente Gran momento para la posteridad Si dicen que soy yo no me lo creo Pero... Y me impresionó Entonces en saltar por ejemplo Luego hubo una vez en snowboard que era tan friki que me iba en verano a Los Alpes y a Tiñes estuve yendo dos años a mejorar el salto Y en una de esas me piñé El que tiene un metro es Tiñes En Tiñes tiene un metro bueno, metro un subterráneo Entonces, bueno pues el glácear está arriba y tal y fui en verano allí con un grupo de... Se llaman Los Dalton que eran tres hermanos muy buenos que daban Iker Fernández que fue olímpico y tal Bueno, pues daban clase allí Entonces allí me fui y yo quiero saltar quiero rotar hacer 19 años o 20 tenía Y bueno pues el problema que tienen los bike parks es cuando los snow parks Sí, yo he dicho aquí cada uno un 360 o un rodeo un rodeo un rodeo no mezclado la bici Tenía intención de hacer alguna cosa al final no terminé haciendo nada Pero bueno esto fue el segundo día entonces me fui allí como somos unos pesetas los españoles pues no cogí seguro y nada subes arriba entonces el snow park tiene un horario quiero decir no tiene un horario que cierren por supuesto pero la nieve funciona hasta una hora Sí, a las 12 tienes que irte ya porque se hace agua limón Entonces tú pasas y la nieve desliza un montón pero llega un momento que es muy pesada y no desliza igual entonces yo me tiré un salto y al siguiente salto que fue como media hora más tarde pues cuando bajaba y dije esto va un poquito más lento y tal y efectivamente cuando fui allá a la rampa pues ahí no había velocidad y caí en el plano la rodilla sonó clave no me la rompí pero tuve un un esguince de rodilla me puso la rodilla no me podían tocar la rodilla y tal y claro allí me tuvieron que sacar de allí y claro yo digo madre de Dios vaya hostia me van a pegar vaya hostia me van a pegar viene ahí uno con la moto me metan en el metro yo la camillita y yo menos mal menos mal que en aquella época ni eran con foto eran pesetas eran pesetas para que se haga la idea la gente los años que hace ya está como se llama eso ya apresquito va a hablar de un delito entonces si voy a decir un delito está todo apresquito pues bajaba en el metro y me vieron uno la cara de tener y vieron que era español tal que te ha pasado tío y eran unos españoles que bajaban con el metro y dicen pues mira me he caído tal hostia que put*** te duele pues si me duele un huevo y tal y digo no se si me lo dijeron ellos o lo dije yo porque yo no tenía ganas y me dejaron su forfei que llevaba seguro claro luego pasaron la fatura y dan un millón de pesetas madre mía un millón de pesetas de los de aquella época pero si estaban pesetas porque es que claro según llegué me sacan de la chisma a una ambulancia digo pero si estoy al lado ya voy andando voy andando a la ambulancia me dan la ambulancia tú sabes ahora lo que tarda en hacerte una resonancia magnética a los 5 minutos allí y tú contando el dinero y yo digo menos mal que manda esto es el seguro a ver del seguro que es lo que me cubre y menos mal que me lo cubre si no me habían metido un navío claro un millón de pesetas estoy hablando de cuando eran pesetas un millón de pesetas para los que no saben lo que es son 6.000 eurazos 6.000 eurazos que en la época era más que igual es como 10.000 pues yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí una última pregunta más cosas más cosas una y acabamos y es si eres más de atmosférica muscular es verdad esa pregunta no nos podíamos menos para que esa menos más porque esa la teníamos preparada si no fuera por tu hermano digo por tu hermana tú escúchame el final de este sabes cuál es yo estoy detrás de la cámara controlando y dejarla ella aquí va a ser mejor poco a poco me voy a ir saliendo porque yo aquí ya cada vez pinto menos buena pregunta tú al principio tú al principio las eléctricas esas eléctricas que yo al principio cuando hablaba con él cuando saca el lérico mientras no hagas así mientras no hagas así esas las eléctricas ya lo sacó con Juan Super MTB y le dijo porque tú las eléctricas y aquí lo mismo cuéntanos tu experiencia con las e-bikes ahora tengo una e-bike bueno en teoría ahora cuando saltan los juegos artificiales en teoría de merche en teoría de merche primicia es lo típico es lo típico conozco un montón de gente que dice le he comprado una e-bike a mi novia o a mi mujer o a mi pareja esa es la excusa más mala hay un chico en cuenca que es muy gracioso es buenísima es que esa excusa es buenísima hay un chico porque mira cuando hicimos es que no es que hay que hacer otro capítulo cuando fui la primera cuando hice cuando hice la carrera en cuenca dije en cuenca tiene que haber enduro eso es como si tú llegas ahora y dices en sevilla se hace enduro yo no estoy flipando de que en cuenca haya enduro bueno pues yo llegué y en el segundo hay una bajada no he estado pero hasta que tú lo moviste tú no me lo puedo imaginar claro yo llegué y dije en cuenca tiene que haber enduro lo del 16 y en el 16 y digo pero ¿por qué cuenca? porque claro yo había estado en cuenca en par de veces y dijo esas montañitas y tal digo en cuenca tiene que haber enduro y internet que hay un pollo un blog un blog un blog mtv cuenca no sé oye mira soy Sergio Zurdo soy organizador de tal mira quiero organizar una carrera de enduro en cuenca y dijo aquí no se ha hecho enduro en la puta pero mira si quieres hablar yo llevo un blog soy un tal pero hay una hay una persona que bueno que tiene un club más potente y es un poquito más atrevido que se llama Bencha y tal y ponte en contacto con él y al teléfono oye mira soy Sergio Zurdo y tal ¿eres Bencha? sí y dice mira que pero qué cojones me estás contando aquí es duro dice aquí no se ha hecho ni o sea no hay nada de hecho tuvimos que meter cuando al final como se me metí en la cabeza la carrera allí dice mete una carrera rígida pues si no te viene nadie del pueblo vamos del pueblo de la ciudad y dije pero no nadie monta nadie nadie entonces son de esas cosas que antes hemos hablado de cosas positivas pues mirar hay un club ahora que han hecho varias carreras incluso ellos a nivel local que se llama Sendas de Cuenca y tienes un club que hay pues yo esto me mira me pasó una vez con un sponsor que discutí con él al final por por otros motivos contra fuera de offline o luego offline y dije mira yo no sé si ha sido por culpa de Endurama o porque las bicicletas de Enduro Trail o Eléctricas han ido creciendo digo pero pero a lo mejor la suma de las dos cosas han hecho que haya más gente al existir tres carreras allí pues han hecho que al final haya una de hecho Sendas de Cuenca pues tiene un grupo de 30, 40, 50 no lo sé cuántos eran ahora mismo que hacen Enduro gracias a Enduro y se han ido a sus carreras Bench ha sido campeón o subcampeón de España de Master 40 yo creo que da muchos pedales o sea que al final son cosas de esas positivas que hablamos que Endurama ha conseguido entonces esto no sé por qué viene porque si me gustan las eléctricas son las eléctricas creemos que vas a hablar del origen de algo relacionado con las eléctricas por hablar del origen de Cuenca que el Enduro en Cuenca pero está guay Cuenca está guay Cuenca está muy bien pero no sé por qué iba a contar esto pero bueno por porque le compras la bici a tu mujer ah mi mujer ah porque hay un porque ahí hay uno ahí hay uno ahí hay uno que se llama hay como se llama que es muy gracioso joder no me acuerdo como se llama él y dice joder este hace todo carretera no sé le compran una bici de carretera a mi mujer hostia a los dos meses y le veo y con una bici eléctrica con una de Enduro la eléctrica la tiene ahora una de Enduro digo joder tío vaya es que estaba en mi mujer dale que te pego venga pimpa pimpa te voy a comprar un hombre te voy a comprar y él dice la suya es la de rally y el resto son de su mujer bueno pues eléctricas anormales yo soy acérrimo defensor de las bicicletas normales nosotros también pero bajando pero depende para qué para subir no bajando es cierto que yo todavía no bajo mejor que una bicicleta normal no se baja no tengo no tengo yo voy a decir mi punto de vista a nivel de velocidad contra el crono no hay diferencia no hay una diferencia por lo menos lo que yo al final de las carreras o de mí mostraba lo que hay diferencia es tu sensación de disfrutar de la bici con una bici muscular bajas pasándotelo pipa con una bici eléctrica es como que como si fuera con un tanque la veo es más asentada las curvas es cierto ni más rápido ni más lento pero sí que disfrutar más con una bici porque las sensaciones que da una bici normal son bastante mejores te voy a voy a ser muy político como los políticos nunca responden no, no voy a ser político no político voy a ser un político voy a contestar una cosa diferente a la que te preguntaba te voy a contestar diciéndote cuál sería mi bicicleta perfecta mi bicicleta perfecta sería una bicicleta eléctrica de las que llaman e-bike ligeras es como una muscular eso es lo que nos gustaría a todos no, no, no pero lo hay lo hay o sea tienes el motor fazua este le dicen que da muchos errores le da muchos problemas yo he probado dos bicis y yo es cierto que he probado no he tenido un mes pero he tenido una semana cada uno más o menos y para mí yo creo desde el punto de vista yo creo que todas las marcas de motores dan algún problema está claro es que al final cada uno la que tiene parece que pero al final es un motor no sé por qué dicen que da algo vamos a seguir es que si no va a ir estamos hablando aquí de motor vamos a dejar para otro día si no Zurno es de bici eléctrica pero no lo quiere admitir es de bici eléctrica pero no lo quiere admitir lo admitirá en el siguiente en la siguiente almuerzo síguenos pues eso síguenos si quieres oírnos este yo creo que se ha ido de madre yo creo que va a ser el podcast más largo creo el vídeo os aconsejo verlo en dos o tres días tenéis una semana para verlo y luego si lo queréis oír yendo al trabajo o en el gimnasio me encanta o saliendo en bici de carretera o cuando tu mujer te tiene que contar algo y tú desconectas sí, sí, cariño te estoy escuchando y oímos al zurdo que está en Spotify y en Evox como los flipados de la bicicleta Spotify estoy como Taylor Swift tío zurdo está en Spotify los flipados de la bicicleta zurdo ponéis eso lo buscáis y ahí estamos ¿os está a gusto? está muy bien voy a seguir nada más que he comido uno pero voy a hemos incorporado los que están cerca de ti son los de verdad para que no nos montara que hay de plástico pero te has comido de sobrasada y eran de... sí, lo de sobrasada nosotros no pues muchas gracias algo más que se nos haya olvidado que quieras aportar o lo dejamos para el siguiente puedo, puedo, hay más pues habrá un segundo capítulo esto es como en Netflix temporada 1, capítulo 1 habrá temporada 2 con otro capítulo 1 pues muchas gracias por estar ahí y aguantarnos todo el tiempo que nos habéis aguantado gracias a vosotros por recibirme gracias están muy buenos no son de mentira así que volveré y bueno espero que os haya gustado un poco lo que os he contado hay muchas cosas en el tintero bueno he intentado contar un poco lo que hay detrás de... sí, ha sido muy analítico o sea, muy analítico ¿no? muy... ¿cómo se dice? explícito muy sintético muy sintetizado es parco parco en palabras hay mucho hay mucho así de gusto así de gusto la verdad hemos estado encantados temía, temía, temía yo esto pues muchas gracias tío muy bien muchísimas gracias hemos pasado súper bien así que nada chao, chao pescado chao 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 ¡Gracias!